Estás viendo UACJTV, señal universitaria. UACJTV presenta. Gracias por continuar a través de la enseñanza universitaria 44.3. Llevamos a todos ustedes el juego de Irapuato contra Indios de la UACJ en la final de Copa. Carol, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, René. Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizaron el día de hoy para ver la final de Indios de la UACJ contra Irapuato. Esta fin tan ansiada por ambos clubes y pues estamos al lado de la Copa, la Copa de la Segunda División. Hay que recordar que si Indios ganara la Copa, se estaría jugando el campeón de campeones contra Cruz Azul-Haxo. Indios eliminó a Cruz Azul-Haxo en las semifinales, entonces sería un partido muy interesante también. Así es, Carol, y recordemos que los Indios de la UACJ vienen a empatar por un 0x0 allá en la Ciudad Juárez, por lo que este partido sea muy intrepidante y ya no existen posiciones en la tabla, gol de visitante, nada de eso. Será un partido de ganar o ganar y así no, hoy, el día de hoy, tendremos un campeón de la Segunda División en el torneo de Copa. Todo se definirá el día de hoy y pues a esperar que inicie el partido y que gane el mejor, René. Así es, y ¿por qué no llevarnos esta Copa a Ciudad Juárez? Los jugadores están saltando al nivel de cancha, vamos a una pausa comercial para volver a palco con sus compañeros Orlando Saucedo y Alexandro González para la transmisión de este encuentro. El bufete jurídico de la UACJ le ofrece los siguientes servicios. Rectificación de actas, declaración de concubinato y dependencia económica, pensión alimenticia, convenio judicial, divorcio, entre otros. Horario de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Bufete jurídico de la UACJ. Despacho de Diseño de Interiores. Convierte un espacio simple en un espacio extraordinario. Te brindamos asesoría en diseño habitacional, corporativo, recreativo, educativo y comercial. Elaboramos diseño de mobiliario, organización de eventos sociales y diseño de jardín. Despacho de Diseño de Interiores. Ubicados en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, en el edificio Y2, Planta Alta, Avenida del Charro 610 Norte. De 8 de la mañana a 3 de la tarde. Informes al teléfono 688-4820. Estás viendo UACJ TV, Señal Universitaria. San Francisco de Campeche. Sede de la 18ª Asamblea de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México. 596 medios públicos de todo el país, reunidos en la Ciudad Amurallada, este 22 y 23 de mayo. Décimoctava Asamblea de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México. ¡Bienvenidos! El programa de odontología de la UACJ ofrece los servicios de limpiezas y extracciones dentales, rellenos, coronas y puentes fijos de porcelana, puentes y placas parciales o removibles. Acude al edificio A del Instituto de Ciencias Biomédicas, Estocolmo y Circuito José Reyes Estrada. Gracias por acompañar aquí a través de UACJ TV, Señal Universitaria. Y los equipos ya salieron al terreno de juego para iniciar este protocolo del Fair Play. Muy buenas tardes, Orlando. Muy buenas tardes, Carol. Iniciamos la final de Irapuato con treinos de la UACJ por el torneo de Copa. Muchas gracias, René. Muchas gracias, Carolina. Así es, René. Estamos en la final de la segunda división del torneo de Copa. Desde el estadio de la Corregidora, un inmueble impresionante. Ya están los dos equipos en la cancha saludándose para iniciar estas acciones. Así es, chicos. La ansiada final llegó por fin. En Querétaro vino Ciudad Juárez a disputarla. Y pues que gane mejor, pero sobre todo que nos den un muy buen encuentro a toda esa afición que estará viendo por los televisores este gran partido. Qué impresionante estar aquí desde este palco, René. Un inmueble inmejorable, un escenario que está puesto para los dos equipos. Esperemos que salgan y den lo mejor de su parte y podamos vivir una gran final. Lo que es impresionante es estar viendo cómo los equipos se motivan en el terreno de juego. Y ya se están alistando para iniciar este partido. Así es, estamos viendo aquí la foto oficial del Club de Fútbol Indios. Quien viene de empatar un 0 por 0 allá en casa, en el Estadio Olímpico, Nito Juárez. Y viene aquí a ganar o ganar, Orlando. No hay una segunda vuelta, nada más. El día de hoy sale un ganador, sale un campeón. Efectivamente, René. El día de hoy veremos al campeón de la segunda división. Hoy es el día esperado para estos 22 jugadores. Matar o morir, como tú dices. Van a salir con toda la cancha. Y esperemos que el campeón dé lo mejor de sí y pueda dar un buen partido de fútbol. Otra cosa importante de la que hay que hablar es que es incomparable la afición de Ciudad Juárez. La que se hizo presente en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Con la que se está haciendo presente aquí en este estadio. Es muy poca la afición. Y pues hay que decir que esta afición son familiares de los jugadores. Que vienen a apoyar a los jugadores de Indios Guasejota. Orlando, cántanos las alinaciones del partido del día de hoy. Así es, René. Por parte del conjunto de Irapuato va con el número 37, Ariel Ibetziel Hernández. Con el 50 va Abel Vega. Con el 145, Giles Saúl Alcalá. Con el 147, Céric Rivera. 158, Mario Andrés Valdés. 161 es el capitán, Juan Carlos López. Con el 163, Diego Alonso Andrade. 169, Diego Jesús de la Cruz. 164 es Edson Juárez. Con el 175, Santiago López. Y en la delantera, con el 178, Mario Isidro Nieblas. Todos ellos dirigidos por el técnico Juan de Dios Ramírez Perales. Por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Va con el número 1, Alan Zahid Sánchez. Con el 3, el capitán, Edgar Miguel Casillas. Con el número 4, Pablo Guillermo Pelayo. El número 7 es para Rubén Martínez en la media cancha. Ahí acompañándolo estará Cristian Adrián Villa con el número 8. 14 es para José Guadalupe Jacobo. Con el 17, el artífice del juego de mediocampo es para José Luis Acosta. Con el 20, Adán Humberto Saldívar. Con el 25, Joel Burrola. Santana Ismael con el número 27 en la delantera. Y con el 42, Jairo Bustos. Todos ellos dirigidos por el técnico Gustavo Sierra. Así es, Orlando. Muchas gracias por la información. Y ya estamos a instantes de que inicie este partido, esta final. Y te dejamos con cámaras y micrófonos para que narres la final de Copa del torneo de segunda edición. Muchas gracias, René. Sí, un escenario inmejorable. ¿Qué estadio, qué ciudad, qué partido vamos a vivir el día de hoy? Esperemos que ambos equipos puedan dar lo mejor de sí. Ya estamos a pocos segundos de que el árbitro del silbatazo inicial ya se está coordinando con los jueces de línea. Estamos ahí observando que el equipo de indios va a ser el que mueva la pelota y dé inicio a estas acciones. El árbitro ya mira, observa su reloj y da inicio la final de la Copa de la segunda división. La mueve el equipo de los indios de la UACJ con su uniforme amarillo. Y rápidamente sale tocando con la defensa, ahí con el número 7 Rubén Martínez. Ahí la tiene Pelayo, levanta la cabeza, busca a Ismael Santana que la baja de manera correcta, pero la rebota y llega ahí muy bien el defensa a Belvega para cortar ese ataque. Y que ya cae en manos de Joel Burrola y manda un pelotazo largo para Ismael Santana que muy bien otra vez la defensa controlando en el fondo. René, ambos equipos vuelven a salir con su misma indumentaria del partido anterior. Me parece que quieren conservar en ese sentido lo que se vivió en el partido pasado. Así es, ambos técnicos salen con los mismos 22 jugadores. Y me parece algo interesante, Orlando, porque no se hicieron daño el día en el Estadio Olímpico Benito Juárez, el día miércoles. Y será un partido muy apretado, muy forzado en el medio campo. Ahí viene el número 178 dejando la pelota para el 179, el primer disparo del partido que controla muy bien a Alan Sánchez en el fondo, no da rebotes y va a esperar a que su defensa se ordene para mandar el despeje de meta. Dato curioso que hemos visto en los últimos encuentros de los índices en la liguilla es que han repetido el uniforme amarillo que parece ser que desde el contabaquero Zameca han dado muy buenos resultados. El uniforme de la suerte se les podría decir, este amarillo con azul muy vistoso desde cualquier punto de la cancha. Pues a los jugadores se sienten cómodos con esto y pues les ha funcionado. Que siga esto, pero que sigan los triunfos sobre todo. Así es Carolina, que continúen los triunfos para el equipo de los índios. Han tenido una buena liguilla, han hecho un buen cierre de campaña. René, hemos visto muchos partidos de cierre del equipo de índios y han tenido una buena participación. Otro dato curioso, Orlando, es que Indios no ha perdido en visita en la liguilla de Copa. Sí René, no han perdido ningún partido y también de local habían salido con una buena defensiva, no les habían anotado gol. Hasta el momento han llegado en ese sentido imbatibles en casa, no les han podido anotar gol. De visita, pues, sí han recibido algunos goles en contra, pero han salido con muy buenos partidos. El saque de manos que hace el equipo de Irapuato. La de cabeza complementaba ahí Mario Isidon Nieblas. La pierde, pierde la pelota el equipo de Irapuato. Ya la trata de recuperar el equipo de Indios. Ahí arriba con Ismael Santana pelea la pelota, la gana. Se barre ahí Vega, el número 45. La deja para atrás para Cristian Aredeán Villa, que está batallando ahí para darse la vuelta y prolongar la pelota. El árbitro llega y marca la falta a la primera del partido, René. Llegó el jugador Villa a trompicar al jugador de Irapuato y ya el árbitro llega y marca la primera infracción de este partido. Así es, Orlando. Se está ya desenvolviendo el partido. Lleva muy pocos minutos, pero están los equipos estudiándose para saber cómo encontrar y banar una jugada. Y me parece que ya se conoce, ¿no, René? Desde el partido pasado ambos equipos más o menos ya saben cómo salen parados y ya se tomaron la medida en el partido de ida. Y ahora en este partido de vuelta me parece que van a tener un poco más de desenvolvimiento. En el partido pasado se hicieron muy poco daño. En un partido que estuvo, pues, ¿cómo decirlo? No se abrió ningún equipo para que dejara entrar el otro equipo. Muy pocas llegadas de gol, muy pocas llegadas de peligro vimos en aquel partido. Esperemos que en este partido ya hay en la forma los jugadores de entrar más a las porterías rivales. Efectivamente, Carolina. Esperemos que puedan tener más profundidad y que puedan generar más jugadas de gol para que nos ofrezcan un buen partido, un digno de una final, René. Así es, Orlando. Como tú lo has comentado, es un partido que, en serio, tienen que darse todo por el todo porque parece que el día miércoles vimos unos equipos que tenían a lo mejor miedo de atacarse, de que les hicieran la jugada de contragolpe y acabó en un cero por cero. Sí, un cero por cero bastante amargo para la localía que asistió al Estadio Olímpico Benito Juárez. Ahorita podemos ver en el estadio cómo vinieron familias, Carolina, de los jugadores a apoyar a los jugadores del equipo de los indios. En ese sentido, me parece que no están abandonando al equipo de la UACJ. No, se ve mucho más apoyo en las gradas para el equipo juarense que para el equipo local. Hay que decir que la familia de Edgar Casillas, el capitán, se hizo presente en el Estadio Olímpico de Querétaro y está haciendo lo suyo en las gradas apoyando a su equipo incondicionalmente. El árbitro se acerca con un jugador de Irapuato. Me parece que es el número 158, Mario Valdés. Se acerca y le dice que baje un poco la intensidad de su juego para que no pueda cometer alguna falta y obviamente no sacar tantas amarillas. Ahí el disparo que intentaba hacer Mario Nieblas. Rebotan la pelota en José Luis Zacosta y ya viene el pelotazo por parte del equipo de los indios que baja correctamente Ismael Santana. Está entre dos, no puede darse la vuelta. La recupera ahí Arely Betziel Hernández que conduce la pelota y se mete hasta la media luna. Toca para atrás, amada con el disparo el jugador Jesús de la Cruz. Otra vez para atrás y vuelven a prolongar la pelota para ver si pueden mandar el centro. Se barre a destiempo el jugador Rubén Martínez pero al final de cuentas Pelayo es el que se cruza para mandar el balón a tiro de esquina el primero del partido. Esperemos que puedan salir con mucha suerte el portero y pueda quedarse con ese balón, ¿no, René? De las primeras llegadas que el equipo de Irapuato se ha mostrado y pues esperemos que le están tirando esto al balón parado, Orlando. Sí, lo vimos en el partido pasado, ¿no? Intentaban llegar mucho por la banda y mandar centros. Afortunadamente la saga del equipo de los indios pudo responder muy bien y bloqueó mucho esos centros. Por lo pronto viene el tiro de esquina. La comba es cerrada con ventaja para el equipo de Irapuato. Viene el centro, se amarra el guardameta. Muy cruzado ese servicio que ya recupera Burrola y sale corriendo rápido para escaparse con la pelota. La prolongación que viene para Santana por aquella banda. Vamos a ver si la puede bajar. Ya tiene el balón. Lo acompaña José Luis Acosta que ya le llega la pelota. Manda el centro. Vamos a ver, se levanta el jugador del equipo de Irapuato, Jesús de la Cruz, para mandar el balón a tiro de esquina. El primero para el equipo de los indios de Ciudad Juárez. Vamos a ver si puede encascar esta jugada, René. Estas son las jugadas que el equipo de indios espera. Contra golpes, latigazos, que Ismael Santana acompañe y pueda meter un centro o él cierra el punta que pueda meter el balón a las redes. Sí, hemos visto también cómo José Luis Acosta es prácticamente el jugador que tiene todos los servicios para el equipo de los indios de la UACJ. Es el que manda muy buenos pases. En esta ocasión vamos a ver si puede salir con un buen centro para que lo pueda conectar uno de sus compañeros. El saque de esquina que viene por el sector de la izquierda. Lo va a hacer José Luis Acosta con ventaja para el equipo de los indios. El rebote y él la despejó la saga del equipo de Irapuato. El rebote le quedó a Rubén Martínez que mandó un tiro centro que le llegó muy bien a las manos al guardameta. Número 145, Saúl Alcalá. Se queda con la pelota a la baja y sale jugando rápidamente con su defensa. La tiene el capitán, Juan Carlos López. Abre la cancha para el jugador Abel Vega. Otra vez Hernández mandando el cambio de juego que la baja de manera descompuesta por aquel sector Jesús de la Cruz. Recompone la jugada y logra tocar para atrás. Ya están haciendo ahí un poco de toques. Carolina, en la media cancha ambos equipos. Me parece que se están encontrando ahí en el conjunto ambos equipos en el sector medio de la cancha. Sí, vemos muy movida la media cancha por ambos equipos. Se está dando un muy buen encuentro, muy fluido. Esperemos que la cancha no le pese al equipo de Indios. Pues hemos estado aquí y el ambiente, pues está muy pesado el clima aquí en Querétaro. Sí, son los primeros minutos del encuentro, René, como te lo comentaba. Y ambos equipos ya se están tratando de encontrar en la cancha. Están invadiendo muchos pasos. Están tratando de encontrar a sus delanteros. Y pues ya observamos que ambos equipos pudieron llegar al área y pues tener un poquito ahí de peligro en ambos lados. Sobre todo que están regalando espectáculos. Están regalando pues pinceladas de jugadas que están estructuradas. Que yo creo que se practicaron en la semana. Lo que restó del miércoles aquí el día sábado. Y los goles van a caer yo creo que por latigazos, Orlando. Sí, y a diferencia del partido pasado, René, veíamos a un Ismael Santana solitario en la delantera del equipo de los Indios. Pues ahora ya lo acompaña un poco más arriba Jairo Bustos. Me parece que el técnico Gustavo Sierra se dio cuenta de que debe tener Ismael Santana un compañero que pueda hacer ahí una serie de pases y que puedan generar jugadas de gol, que es lo que necesita el equipo de los Indios. Así es como tú lo comentas. Un equipo de Indios muy cambiado, muy volcado en regresar, subir, regresar, subir, esperar a rival y esperar el latigazo que acompaña Ismael Santana. El centro la baja ahí, Nieves, se cruza perfectamente el número 14, José Guadalupe Jacobo para mandar la pelota a saque de manos. Ya se estaba metiendo ahí el delantero altísimo, Nieblas, para tratar de hacer algún peligro en el área de los Indios. Otra vez la tiene la pelota Edson Juárez, toca para atrás. La controla Abel Vega. Este corpulento defensa del equipo de Rapato es muy difícil pasar este jugador. Ya lo vimos en el partido pasado, tiene muy buena participación, abre muy bien la cancha para ese equipo y me parece que el equipo de la UACJ va a batallar mucho por aquel sector para penetrar a ese jugador. Otra vez la tiene ahí Edson Juárez, manda la prolongación para Nieblas, no la va a alcanzar, se escapa la pelota, va a hacer saque de meta para el equipo de los Indios de la UACJ. Mío, Orlando, con esta jugada que acabamos de mirar, vemos que ahora el equipo de Gustavo Sierra es el que trae como chicles a los delanteros del conjunto de Irapuato, está marcando muy bien y como podemos ver, el delantero no alcanzó el balón porque lo venía cubriendo muy bien el capitán en la Casillas. Sí, Casillas haciendo ahí una buena cobertura defensiva, molestando a su rival para que no pudiera tener penetración en el área y no pudiera generar una jugada de peligro en el área de los Indios. La pelota que va para atrás para el arquero, vamos a ver si logra ordenar a su defensa, no sale jugando con Edson Juárez, no la logra bajar, el balón iba muy alto y va a haber reposición de manos para el equipo de los Indios. Pues el encuentro se ha visto muy bueno, muy fluido hasta este minuto, esperemos que Indios pueda controlar lo que digo, el físico en esta cancha que sí es muy pesada y que le rinda el cuerpo a Indios, que no se le cansan las piernas para que pueda terminar todo el encuentro como lo hemos visto hasta ahora. José Luis Acosta recuperó una pelota muy importante para el equipo de los Indios y abrió la cancha para Borrola. Viene el centro para Santana, el remate de cabeza, se escapa la oportunidad, había posición adelantada, el árbitro asistente Ignacio Tapio Ortiz levantó la bandera y el árbitro central avaló esa jugada, ahí posición adelantada René para el equipo de la Guasejota, pero ya logró Borrola encontrar a Santana en el área. Así es, el equipo de Indios ya logró ir a dar una jugada muy buena a pesar de que fue a lugar, es una alerta roja y un foco rojo para el equipo de Irapuato que tiene que cubrir muy bien este delantero de los Indios. Sí, vemos esa asociación, Borrola-Santana que hemos visto en varios partidos de la temporada, el mediocampista de los Indios logra mandar muy buenos pases para Santana que en esta ocasión contó con la mala fortuna de que estuviera en posición adelantada, pero me parece que si hubiera estado en una buena posición hubiera podido concretar un buen remate de cabeza. La pelota la tiene Jacobo en la defensa, levanta la cabeza, toca ahí en medio sector, ya la gana un jugador del equipo de los Indios, se va a abrir la pelota y viene con el disparo, es Casillas, el disparo lejos que se pasa muy por arriba de la cabaña del guardameta del equipo de Irapuato, una jugada de disparo René muy peligrosa, ya puede así encontrar el equipo de los Indios el primer gol del encuentro. Algo muy diferente que vimos del equipo de los Indios al día miércoles es que no se animaban a tirar de media distancia a Orlando y el día de hoy ya saben que es una final, hay un ganador y pues hay que tirarle porque nomás esto se gana con goles. Sí, hay que buscar con qué, si los centros no le pueden funcionar al equipo de los Indios y no logran tener muchos pases, pues hay que aprovechar esos disparos de media distancia, tienen muy buenos tiradores, ya lo vimos el capitán Casillas, tienen a José Guba López Jacobo, también a José Luis Acosta, con ellos pueden encontrar muy buenos disparos y complicar al alquero rival. Ahí la gana otra vez Nieblas, le cometen la falta, el árbitro dice que no, que se tiró desde esta posición, me parece que Rubén Martínez cometía la falta sobre el jugador Nieblas, el árbitro dijo que no, que se parara, y va a haber saque de manos para el equipo de los Indios, hay que cuidar esa situación, René, las faltas, es una final, en caso de que se quedaran sin un jugador, podría ser catastrófico para ambos lados. Orlando, a pesar de que se queden sin un jugador, recuerda que son factores de peligro, para ambos equipos van a aprovechar el balón parado para meter un pelotazo a la olla y complicar al marco rival. Sí, René, pero me parece que deben de tener cuidado para no perder a uno de sus jugadores, hay que arriesgar, como tú lo dices, hay que arriesgar y hay que salir con todo, pero también hay que tener mesura y hay que saber dónde meter la pierna y cuándo. Así es, no tener faltas innecesarias. Desde muy temprano vemos a los dos técnicos, algo ansiosos en la línea técnica, pues dándole indicaciones a sus jugadores, porque ellos saben que esta es una final y que solamente tienen estos dos tiempos para darlo todo, dejarlo todo en la cancha, y es lo que hemos visto hasta el momento por parte de ambas escuadras. Bueno, Carol, pero si eso, si no se quieren alargar los tiempos extras, recordemos a toda la gente que nos está siguiendo que de quedar 0 por 0 en el tiempo regular, nos iríamos a tiempo extra, y si sigue así el marcador muy apretado, muy cerrado 0 por 0 o en un empate, nos iríamos a la tanda de penaltis de los 11 pasos. Esperemos que esa situación no suceda, René, que haya goles y que el campeón pueda salir en tiempo regular, porque sería una situación prácticamente de locos, no apta para cardíacos si nos vamos a tiempo extra y más si nos vamos a penales. Continúan las acciones, el disparo, se le complicaba al arquero Alan Sánchez, me parece que la pelota dio un bote antes de llegar a la humanidad del guardameta, se complicó la pelota y llegó muy bien ahí Pelayo para despejar a saque de manos, hay que tener cuidado René con esas jugadas de peligro y con esos tiros de media distancia. Así es, era una jugada de cajón, de esas de rutina, pero se le complicó al arquero. Sí, ya vimos ambos equipos intentar de media distancia, me parece que el equipo de Irapata está teniendo más peligro. El disparo que venía por parte de Edson Juárez, muy bien se crució Cristian Darían Villa para hacer el taponazo, viene el número 169, mandando al centro, se levanta Nieblas, despeja de cabeza el capitán Casillas, pero deja la pelota para el equipo de Irapata. Viene otra vez con el disparo. Pasó prácticamente a centímetros René, la pelota, un balón peligrosísimo para el guardameta, Alan Sánchez que voló y por más que se estiró no la pudo alcanzar, me parecía que este era el primer gol del equipo de Irapata, pero la pelota afortunadamente se abrió mucho para la causa indígena. En estas, ¿qué te gustan? Tres minutos le apedrearon el rancho a los indios, le fueron más de tres disparos al ángulo a Alan Sánchez y pues bueno, ahora que sí, arquero sin suerte, no es arquero Orlando. Y ya lo mencionamos, los tiros de media distancia, me parece, ahora sí, podríamos decirlo, que van a ser factor en este partido. La pelota que no logra bajar Rubén Martínez, estaban entrechocando varios jugadores, no lograban agarrar la pelota, terminaban mandando el balón para saque de manos a favor de Irapuato, reclama el jugador, el jugador del equipo de Irapuato, Edson Juárez, está reclamándole al árbitro que llegó Rubén Martínez a patearle prácticamente ahí y no buscar la pelota, el árbitro dijo que se levantara, ya van dos jugadas que se le están escapando al árbitro, ¿eh, René? Aquí vemos cómo lo, pues sabemos que es una final, que hay que jugar con todo, pero ante todo el fair play, ante todo la, pues digamos, la responsabilidad que hay ante la afición de mostrar un juego limpio a los aficionados que nos siguen en esta transmisión. Sí, ya vemos cómo se marcó la falta a favor del equipo de Irapuato, ya el árbitro está ahí para acomodar la barrera, le dice a José Luis Acosta que se acomode, no voltee, ya el árbitro con un silbatazo le ordena que se ponga en la posición reglamentada, el centro que va a ser Jesús de la Cruz, un jugador que tiene también muy buena pegada, pero en esta ocasión me parece que va a mandar un centro al área, viene de la Cruz, manda el centro, no sale, se amarra el guardameta, la despeja, bien de cabeza, José Guadalupe Jacobo, la pelota va para saque de manos, iba un buen centro, pero se levantó muy bien el defensa para despejar esa oportunidad, René. Así es, digamos que es un niño de ida y vuelta, el equipo de indios ahora bajó el ritmo, está esperando a rival de Irapuato, esperemos que esto no sea factor en que se le complique a indios, y le den la vuelta a la tortilla, y le salga contraproducente. Sí, vamos a ver si logran ahí tener orden en la defensa del equipo de indios, ya vemos que han sacado varias jugadas de peligro, como el disparo que se le complicó al guardameta, que llegó muy bien Pelayo para despejar, en esta ocasión también Jacobo levantándose de cabeza, en ese sentido el equipo de indios en el sector defensivo hasta ahora, está haciendo bien las cosas. Veíamos que también el jugador número 13 se quejaba de un fuerte golpe, pero pues no fue necesario que ingresaran las asistencias médicas, y el juego continúa normal. El saque de manos que hace Pelayo, la deja para José Luis Acosta, levanta la pelota para buscar a Santana, prácticamente está a espaldas y no logró encontrar al delantero del equipo de los indios. Otra vez Nieblas con la pelota, pisa el esférico y logra, trata de meterse a una posición de peligro, Rubén Martínez otra vez despejando la pelota, otra vez lo que estábamos viendo en el juego pasado, René, me parece que si están despejando las pelotas de esa manera, no van a encontrar a los delanteros, y no van a tener profundidad en el área, no van a poder hacer prácticamente jugadas de gol, si están haciendo ese tipo de jugadas. Así es, Rony, esperemos que el clima está muy pesado, estamos a una temperatura muy alta, esperemos que también esos pelotazos no mermen a los puntos de ambos equipos, en hacer corridas innecesarias. No, y tienen con que René, o sea, no, verdaderamente no encuentro la razón por la que los jugadores estén mandando tantos pelotazos, si pueden tocar, se están abriendo los espacios, si están aún así mandando muchos pelotazos, no entiendo esa situación, Rubén Martínez me parece que debe empezarse a enfocar más en el juego, y empezar también a tocar más la pelota en el sector defensivo, y también en la media, no solo son balonados al delantero, aquí la gana Burrola, tiene a Santana solo por aquel sector, ya llegó la marca para incomodarle, le comete falta, le hizo un banquito ahí, Santana al número 161, Juan Carlos López, ya saque de falta para el equipo de Irapuato, René le hizo ahí un banquito el jugador de los indios de la UACJ. Santana tiene que tener mucho cuidado con ese tipo de jugada, recordemos que el juego pasado le pusieron tarjeta amarilla por realizar este tipo de banquitos. Sí, ahora tiene la pelota Edson Juárez, otra vez es muy habilidoso este jugador número 174, nacido en la ciudad de Querétaro, otra vez el defensa central, Diego de la Cruz, toca la pelota para enfrente en el medio campo, retrasan la zona y tocan otra vez para atrás, vamos a ver si puede mandar el cambio de juego, tiene un jugador solo por aquella banda. La pelota de cabeza que la gana Nieblas despeja a Jacobo, para el centro otro pelotazo más, no la puede bajar el equipo de los indios, hasta ahora que llega ahí a Costa para poner orden, le cometen falta, el árbitro llegó ahí a marcar la falta a favor del equipo de los indios de la UACJ, y puede ser otra jugada que pueda acabar en el área a favor del equipo de los indios. Fíjate Orlando, el árbitro llevando muy de cerca las jugadas, no ha sacado ninguna tarjeta amarilla, pero sin embargo ha sido firme y responsable, se le ha ido una o que otra, pero ha estado muy cerca de las jugadas. Sí, ha leído muy bien el partido, el árbitro y se está entendiendo con los jugadores, les está advirtiendo que cuiden de no meter mucho la pierna, porque si no va a amenazar en sacar tarjetas amarillas, la pelota que gana Cristian de Adianvilla, abre la cancha para el número 3, el capitán Casillas, se da la vuelta y trata de meterle túnel a Nieblas, otra vez la gana Casillas, vamos a ver si puede mandar el centro, no, se tarda un poco y retrasa para Gurrola, ahora sí viene el centro, el remate de cabeza de Jairo Bustos, llegó a las manos del guardameta del equipo de Irapuato, Gil Esaú Alcalá, la ganó muy bien el guardameta de Irapuato, se quedó con la pelota, un buen remate de cabeza por parte del equipo de los indios de la UACJ. Fíjate que el árbitro le está reclamando, el jugador de indios dice que fue al balón, sin embargo está el árbitro diciendo que fue fuerza desmedida innecesariamente. Hola, ¿qué tal amigos que nos acompañan aquí en Señal Universitaria UACJ TV 44.3? mencionaban el tema de la temperatura, un factor muy importante, acabamos de estar en la cancha de este maravilloso estadio, La Corregidora, y hay 29 grados centígrados de temperatura en esta ciudad de Querétaro, pero la humedad es impresionante, mencionaba un compañero de prensa local, que antier llovió mucho y el pasto está muy largo, entonces la humedad es un factor que puede determinar el rumbo de este partido. Primera amonestación para el equipo de Irapuato, y llegó el jugador número 163, Diego Alonso Andrade, para cometer la falta del árbitro, ya llegó y le indicó que efectivamente es una tarjeta amarilla, tienen que cuidarse los dos equipos, René, la primera amonestación de este partido, muy temprano, ya se está calentando el encuentro ahí en la cancha de La Corregidora. Como te comentaba el árbitro, muy atento, le dio la ley de la ventaja a una falta anterior, sin embargo, esta ya fue una fuerza igual desmedida, sin razón. El equipo de Irapuato, como el Indio recordamos, tiene que con este tipo de faltas, que el Indio va a meter el pelotazo a la olla, para hacer peligro con ya sea Ismael Santana, o el capitán Edgar Casillas. Comentabas la situación del clima, Alejandro, así es, un clima bastante húmedo y la cancha se siente muy pesada. El pelotazo del número 17 trataba de buscar a Santana otra vez, la pierde porque llegó el defensa Abel Vega para despejar de cabeza, saque de manos para el equipo de Irapuato. Sí, Alejandro, está bastante pesada la cancha, el clima ahí abajo se siente muy pesado, y esto tal vez está influyendo para que los jugadores estén calentando y estén cometiendo muchas faltas. Sí, Orlando, el factor físico puede ser determinante para este partido, pero en estos primeros 22 minutos de juego, hemos visto mucho más que lo que ambos equipos nos ofrecieron en la ida en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Se ve un juego ida y vuelta, la pelota cambia de dueño y constantes llegadas al área. Sí, han tenido buenas incorporaciones ambos equipos, ambos disparos del equipo de Irapuato, que complicaron al guardameta Alan Sánchez, el cabezazo de Jairo Bustos, también un disparo de media distancia de Edgar Miguel Casillas. En ese sentido, ambos equipos dando un buen partido, estamos en el inicio de este cotejo y ya se han creado muy buenas oportunidades de gol. Pelayo con el saque de manos, la deja precisamente para el 42 que Jairo Bustos, el pelotazo que mete José Luis Acosta, la deja de cabeza el defensa del equipo de Irapuato, Erick Rivera para su arquero Alcalá, mete el despeje y ahí complementa Casillas para despejar el peligro. Otra vez, tocan la pelota para Rivera, le cometen falta, llevó Jairo Bustos a trompicar al jugador, se queda tirado el número 147 de Irapuato, me parece que ya se va a reincorporar de nuevo al partido, llegó muy fuerte ahí Jairo Bustos en esta ocasión, Renea hay que cuidar, otra vez lo mencionamos, las tarjetas amarillas, porque ya se está calentando mucho el juego. Así es, el árbitro está diciendo atención, control, juego limpio, y está teniendo muy buena presencia ante los jugadores, cosa que nada más visto en otros encuentros con el cuerpo arbitral. La gana José Luis Acosta, vamos a ver si puede profundizar, la toca para Jairo Bustos, llegan y le cometen falta, el árbitro dice que no, la recupera el equipo de Irapuato, por conducto del capitán Juan Carlos López, sale jugando con su número 37 Hernández, llegó muy bien Pelayo a barrerse, y a mandar la pelota al saque de manos, que va a ser efectivo precisamente Hernández, el número 37. Ya le dice a sus compañeros que se muevan un poco a la izquierda, para poderles entregar la pelota, sin embargo llevó Saldívar muy bien para despejar de cabeza, y otra vez va a ser reposición de manos para Irapuato. Hernández se voltea y levanta la cabeza, ya el árbitro le dice que se apure, se está tardando mucho en hacer efectivo ese saque de manos, y al final de cuentas terminó en tierra de nadie, porque llegó ahí Pelayo para despejar ese peligro, prácticamente no le llegó la pelota a nadie René. Y volvemos al pelotazo que la vuelve a ganar el equipo de Irapuato, y empieza a mover los hilos, y va a dar jugada desde media cancha. Sí, ellos en ese sentido están tocando muy bien la pelota, René se están asociando muy bien con el 37 que es Hernández, y también con su número 174, Edson Juárez, que precisamente vemos en pantalla, y están teniendo muy buenas oportunidades de gol. Ahí vemos una triangulación de estos elementos ya mencionados. El disparo de media distancia del jugador Diego Alonso Andrade, muy por arriba del travesaño, me parece que no llevaba mucho peligro para el guardameta Alan Sánchez. A diferencia del juego de ida en Ciudad Juárez, ahora estos equipos se están arriesgando más, ya vemos más incorporaciones por la banda, tanto del número 7 de los indios Rubén Martínez, por el lado derecho, así como el número 25 Joel Burrola. Vemos aquí el despeje, que ya hay 5 hombres de indios pasando medio campo, Orlando, ya es un planteamiento más ofensivo. Y eso es bueno, ¿no, Alexandro? Porque el técnico Gustavo cierra los otros cotejos, como lo mencionas, había salido a defender prácticamente con un solo delantero. Veíamos aún Ismael Santana solo en punta. Es muy, muy importante que el técnico Gustavo cierra se esté preocupando por marcar gol y que ya se estén asociando con el delantero ahí arriba. Ya con la incorporación en este partido de Jairo Bustos, el número 42, le está haciendo más compañía a Ismael Santana. Incluso Rubén Martínez el juego pasado jugó por el medio sector y no recuperaba las pelotas. Ahora está por el sector derecho desbordando, como lo mencionaba anteriormente. Sí, Alexandro, ahora con esta alineación que muestra el equipo juarense, está teniendo más profundidad en el campo y también está defendiendo muy bien. Cuando es necesario, pues bajan la mayoría de los jugadores a defender. Está muy interesante el partido. No cabe duda que ambas escuadras se guardaron todo lo bueno que tienen para esta final. Sí, pues es el partido cumbre de este campeonato, de este torneo de la segunda división. Me parece que ambos equipos efectivamente tienen que salir a atacar y a dar su mejor partido. El balón que gana Nieblas ahí en la zona de arriba de la cancha, la pelota gana ahora Rubén Martínez. Llegan y le cometen falta. Otra falta más para Martínez. Está mucho en el suelo este jugador. Está más... Se ha caído más veces de las que toca la pelota y así me parece que no va a poder hacer nada. No sé si sea porque lo están marcando muy bien Orlando, pero esto le conviene al equipo de Indios, ya que mete y sigue metiendo pelotazas a la olla. Irapueta tiene que estar muy consciente en eso. Hemos visto tres jugadas iguales en este primer tiempo. Pelayo metiendo el balonazo para Santana. Se levanta Abel Vega. Le comete falta otra vez. Santana le hace otro banquito y el árbitro ya marcó falta en defensa para el equipo de Irapueta. Sí, Rubén Martínez, como lo mencionabas Orlando, está muchas veces en el suelo y esto le corta el ritmo al partido, ensucia el partido. Con cualquier contacto se deja caer y el árbitro hasta ahora le está marcando las faltas, pero tiene que seguir, tiene que luchar y no dejarse caer tan fácilmente como cualquier toque. Sí, en el partido pasado prácticamente no hizo nada, se la pasó en el suelo, no creó oportunidades de gol. Es un buen jugador, es un buen mediocampista y me parece que debe de aprovechar más esas condiciones para la causa indígena. El balonazo otra vez para Santana, no la puede ganar. Complementa de cabeza Eric Rivera y ahora sí otra vez Irapueta tocando bien la pelota. El equipo de Indios esperando la zona y me parece que no están encontrando prácticamente jugadas. Ya se está mermando mucho el partido, vimos muy buenas jugadas, Alexandro, pero ahorita ya nomás están mandando muchos balonazos y ya no están haciendo nada. Sí, el planteamiento táctico de Gustavo Sierra es ahora 4-4-2. Como el juego pasado no pudo abrir a Irapuato con un solo delantero, ahora incorpora a Jairo Bustos, pero igual sigue sin abrir la defensa del Irapuato y sigue sin tocar la pelota. Aquí vemos otra vez a Rubén Martínez en el suelo. Otra vez una falta del árbitro. Y sales a atacar, ¿no? Sales a dar un partido, a ganar el campeonato y no puedes hacerlo porque no estás creando oportunidades de goles. El objetivo del fútbol, marcar goles con balonazos ni con caídas innecesarias, vas a encontrar prácticamente ninguna jugada importante. O la deja pasar Rubén Martínez, se hace el autopase, llega muy bien para barrerse. Ahí el número 137 del equipo de Irapuato. La gana y se queda tirado el mediocampista de los indios. Ya sacan el balón para que entren las asistencias. Está dolido el jugador del equipo de los indios. Así es, Orlando. Y como comentaban, este juego se está tornando otra vez en un juego de voleibol y nomás estamos pasando el balón de media cancha a la otra media cancha y se están perdiendo las jugadas, se está perdiendo el toque y se está perdiendo esa continuidad y esas jugadas que estamos viendo de latigazos en los primeros minutos de este primer tiempo. Sí, ya ahorita el factor físico está pegando en los indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Cuando van 30 minutos de este primer tiempo, ya jugadores de la banca se acercaron a darles bolsitas de agua a los 11 titulares que están en el terreno de juego. Sí, esto nos dice que evidentemente pues están sufriendo, ¿no? El clima, el calor, la humedad, el campo se está pesando mucho, les está pesando ya el terreno de juego y pues hay que hidratarse y hay que salir un poquito más preparados físicamente para que puedan ofrecer un buen partido y puedan correr a todas las pelotas. Sobre todo que no están acostumbrados a jugar tantos partidos seguidos en esta liguilla y en los viajes. La altura, Orlando, ¿cómo sí pesa en verdad jugar en cancha ajena, en patio ajeno? Sí, René, lo mencionas, pero también hay que mencionar que son profesionales, a estos se dedican, se dedican a jugar fútbol ante toda condición y pues no podemos poner de excusa que están jugando muchos partidos por semana o que están haciendo muchos viajes porque a eso se dedican a jugar fútbol, a entrenar y a sobreponerse a todas esas condiciones para ofrecer un buen espectáculo. la falta que marcaba el árbitro central a favor del equipo de los indios, la va a mover Saldívar en defensa, mandando el balonazo para Borrola, no la puede bajar porque se le cortan las piernas y ya la tiene muy tranquilamente el guardameta al calada del equipo de Ida Pato. La cancha de este maravilloso estadio está impecable, pero mencionábamos al principio muy corta, este estadio que fue mundialista en México 86, fue sede de grandes equipos, por ejemplo, jugaron en cuartos de final España contra Dinamarca, quedando la Furia Roja 5 por 1 y pasando a las semifinales, Orlando. Sí, un estadio prácticamente de primer mundo, ya albergó un mundial en el 1986, como lo mencionas, es un inmueble inmejorable, es esplendoroso verlo desde aquí y pues me parece que esto debe de ser motivación para el equipo de los indios que estén jugando en un equipo, en una cancha de nivel mundialista, tienen que salir motivados en ese sentido que están en una final también, y pues en un estadio prácticamente de primer mundo. Pues como lo mencionábamos también, el factor físico va a ser sumamente importante en los últimos minutos de este partido y te dejo porque viene una buena jugada. Sí, viene Casillas por el sector de la izquierda combinando con Jairo Bustos, le tocan otra vez la pelota para Casillas, no le alcanza las piernas ni la cancha, el balón va a acabar en saque de meta, continuamos Correlina, nos estabas comentando la situación del factor físico. Sí, les comentaba que pues Indios no está acostumbrado a jugar a esta altura, también los jugadores de Irapuato nos mencionaban que jugar en este estadio, en la corregidora, es muy pesado también para ellos, pero que a ellos les ha ido bien, también por esto, que los equipos que vienen de fuera no están acostumbrados a esta altura, no están acostumbrados también al clima que es muy pesado, se siente muy sufocado, y ahora estar corriendo los 90 minutos podría ser un factor que influye mucho en el marcador. Y si hablamos de factor físico, hay que darle el mérito a Irapuato que fue a Ciudad Juárez vía terrestre y se regresó saliendo del juego también vía terrestre, llegando el jueves por la tarde noche a esta ciudad de Querétaro donde juegan, donde sucede. Sí, Alexandro, también, pues, hay que mencionar que los jugadores salen a divertirse, salen a jugar fútbol, que es lo que les gusta, al final de cuentas, todos los viajes, el cansancio, pues, quedan cortos con la motivación. El balón que metía Niebla salió muy bien, el guardameta Alan Sánchez se dio un encontronazo ahí por parte de ambos jugadores de ambos equipos, ya ingresaron las asistencias, queda abolido el guardameta del equipo de los indios, igualmente, el delantero del equipo de Rapato Mario Isidro Nieblas, un encontronazo, Alexandro, salió muy bien el arquero, pero me parece que al final de la jugada alcanzó a darle una patada en la cara. Muy fuerte el choque con el portero Alan Sánchez, pero todo producto de una mala salida de Joel Burrola por el sector izquierdo, no supo controlar el balón y fácilmente el jugador del Irapato se lo robó y filtró el balón. Así es, como lo comentas, Alexandro, un error del equipo aborigen que le estaba costando un pase filtrado perfectamente que Alan Sánchez sale muy bien, sin embargo, todavía sale, se encuentra con el jugador y le queda el balón atrás y alcanza a reaccionar, sin embargo, los dos jugadores están tendidos en el césped. Aquí vemos, René, cómo ambos jugadores de ambos equipos aprovechan el ingreso de las asistencias para hidratarse y para charlar un poco con el técnico y que puedan replantear un poco su estrategia y que puedan salir mejor posicionados en la cancha. Así es, en serio, público que nos está viendo a través de 44.3 en el necesitaria, es un calor sofocante y la verdad, yo no necesitaría estar ahí en el terreno de juego con la humedad del césped que nos comentaba nuestro compañero Alexandro. También vemos que ya la banca de Irapuato se pone a calentar, yo creo que habrá cambios, estamos ya a punto de terminar en unos minutos en la primera parte, una muy buena primera parte, no se vio que lo que se vino dando en Ciudad Juárez, los equipos salieron a darle el todo por el todo aquí en la cancha, en Ciudad Juárez fueron más cautelosos, se estudiaron más y aquí no, aquí desde los primeros minutos están dándolo todo. Prácticamente faltan siete minutos para que finalice esta primera mitad René y ambos equipos ya tuvieron oportunidades de gol, están teniendo en especial el equipo de Irapuato está teniendo muy buen toque en el medio campo, está jugando muchas, está creando muchas jugadas de peligro y el equipo de Indios todavía le falta mejorar mucho si quiere poder llevarse el campeonato. Aquí veíamos otra descolgada al equipo de los Indios, sin embargo, pues otra vez se marca fuera de lugar. Sí, el asistente de este partido ha estado muy cauteloso, la verdad, marca muchos fuera de lugar apretados que si no los marcan no abre ningún problema, igual las faltas, ahorita un jugador de Indios merecía una tarjeta amarilla y simplemente le dijo al árbitro que solo marcara falta, entonces veremos cómo se desarrolla el funcionamiento de este asistente. Carolina, minutos finales y del primer tiempo y ambos equipos ya empiezan a encontrarse y a asociarse en el campo. Nos anunciaron un muy buen segundo tiempo, yo creo que en el segundo tiempo se va a definir todo, no sería conveniente que se fueran a tiempos extra por el factor físico, el clima que está muy pesado, esperemos que esto se termine pues normal a los 90 minutos como debe de ser y que no se ensucie el encuentro como lo estamos viendo con estas faltas innecesarias. Sí, ambos equipos ya nos están augurando una segunda mitad electrizante, René, porque van a salir con todo para obtener este campeonato. Electrizante si estuviéramos en el campo de Necaxa, pero estamos en el decreto y estamos como desplumante por los gallos que juegan aquí en la corregidora, es un segundo tiempo como comentas muy bueno porque es la final y hay que dar ya, ganar o ganar, dar todo por el todo. Sí, René, no lo pudiste decir de mejor manera, me parece que esa es la palabra correcta para describir cómo va a ser el segundo tiempo y cómo van a salir estos dos equipos. Sí, mencionaba René al conjunto de los rayos del Necaxa que juegan en Aguascalientes, estado cerca de este maravilloso, de esta maravillosa entidad federativa que al norte colinda con el estado de San Luis y al sur con el estado de México y Michoacán. Ojo que se puede meter al área del equipo de Rapato, venía en el sector de la derecha el jugador Edric Rivera, se le terminó la cancha, no pudo profundizar más porque llegó la marca del equipo de los indios con el capitán Casillas y ya no pudo generar ninguna jugada de gol. Continúo con los datos geográficos de esta entidad federativa al este con el estado de Hidalgo y al oeste con Guanajuato, un estado muy bonito que su capital Querétaro tiene un centro histórico maravilloso nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996. Otra vez la pelota para Burrola, llegó muy bien a cruzarse el defensa Diego Alonso Andrade para despejar la oportunidad la tiene Cristian Darán Villa que viene con el disparo muy por arriba de la cabaña que defiende el guardameta Alcalá se pierde otra vez más una oportunidad para el equipo de los indios pero muy buen intento de Cristian Darán Villa de tirar un muy buen disparo para tratar de sorprender al guardameta que ya estaba adelantado. Como lo comentas Armando un disparo de volea que no dejó que botara el balón sin embargo salió descompuesto falta que le realicen más práctica entre semanas. Sí, pues se le da este crédito de intentar las jugadas ojo que viene Rubén Martínez puede tocar para enfrente para Jairo Bustos pero el pase llegó muy descompuesto no pudo profundizar el equipo de los indios y se pierde una importante porque atacaban cuatro jugadores del equipo de aborigen se llegó muy bien el defensa para cruzarse y despejar la oportunidad y ahora el peligro es para ir a Cuato la tiene en el medio campo otra vez de la cruz combinando para el jugador López Nieblas deja el balón muy cerca de la media luna para López Santiago Amaga trata de quitarse a Casillas toca para atrás la tiene Rivera otra vez en el centro con el capitán Juan Carlos López cambia de juego y la tiene ahora Hernández que va a meter el centro se amarra el guardameta la deja pasar no crea peligro esa jugada y va a ser saque de meta para el equipo de los indios últimos minutos de este primer tiempo Alexandro y me parece que se van a ir empatados en el marcador si extraña no ver en esta final tanto en la ida como hoy en la vuelta al jugador número 30 de los indios a Marco Antonio González un jugador muy habilidoso que recuperaba mucha pelota en el medio campo y controlaba el sector central no sabemos por qué si por lesión si nos puede decir Caro en uno de los últimos encuentros salió lesionado pero no se ha dicho nada si sea por lesión o solamente pues un cambio técnico por parte del profe Gustavo Sierra para no estar con la misma alineación para que no estuvieran tan estudiados estos equipos este equipo de indios pues también vemos el ingreso de Rubén Martínez que casi no había tenido juego durante la temporada todo esto pues podría ser como una movida técnica de parte de nuestro entrenador si dándole rotación el técnico Gustavo Sierra a su conjunto y bueno esa es su táctica y esperemos que le funcione el ingreso de otro medio campista lo está haciendo muy bien Marco Antonio González como lo comenta Alexandro y es extraño verlo me parece que si es por lesión pues el técnico Gustavo Sierra tiene esa justificación y lo está haciendo bien porque está guardando a un jugador importante que puede ingresar en el segundo tiempo y crear un buen partido en la media cancha Orlando un dato curioso todavía no finaliza el primer tiempo y la banca toda la banca del equipo de Irapuato tiene ya varios minutos calentando al 100% lo que y el equipo de Ingers no ha sacado a ningún jugador ni a la banca a calentar si pues el técnico Perales me parece que busca tener varias opciones de recambio está obviamente mandó a todos sus jugadores para que calentaran para abrir un poquito más el panorama de opciones para poder ingresar me parece que hasta el momento su conjunto en general ha tenido muy buena participación han tenido esbozos de buen fútbol y hasta el momento no creo que deban tener algún recambio la pelota que intentaba Jarnie Blas voy contigo René lo que estábamos comentando de esta situación de la banca del equipo de Irapuato yo pienso que el equipo de Indios los dos equipos Irapuato e Indios tienen que volverse a acordar que van 0 por 0 en el marcador que es una final y tienen que empezar a meter el plus por parte de ambas escuadras si tienen que ir por algo más René y Alexandro tienen que buscar un poquito más de ataque de disparos de crear jugadas y más por las bandas que se le complica mucho a ambos equipos hemos visto como pueden ingresar por ambas bandas y mandan centros y fácilmente llegan los delanteros a conectar de cabeza en ese sentido me parece Alexandro que tienen que tener como dice René un plus algo que les pueda dar un poquito más más profundidad más ataque a ambos equipos si ya para finalizar esta primera parte es claro que las condiciones climatológicas favorecen a Irapuato este equipo que mencionaba un compañero de prensa perdón Orlando que no tenían apoyo ni de la afición ni la directiva tenían muchos problemas pero ellos solo se dedicaban a jugar simplemente recta final del primer tiempo Carolina y como lo mencionamos me parece que este partido se va a ir empatado a cero goles si la acción en la cancha ha pues bajado su nivel ya los dos estamos viendo algo sorprendente que la porra de indios le hace el saludo en su propia casa a este portero de Irapuato es algo muy raro un dato muy curioso hay que apuntarlo en la agenda porque muy pocas veces he visto esto Niebla se mete al área hace la bicicleta llegó muy bien Tapia a despejar y de chilena complementa Cristian Heredán Villa continúo contigo en breve Carolina porque evitó que saliera el balón de la cancha Hernández ahora si marca el árbitro reposición para el equipo de los indios nos comentabas en referencia a la situación de esta recta final del primer tiempo si pues ya anunciando que solamente será un minuto de compensación lo que se va a dar ya los dos equipos pensando en el vestidor tranquilizando un poco más su juego para salir y darlo todo en la segunda parte Orlando, Carol, Alexandro espero que lo que dije el viernes no se cumpla yo solo le decía pues como una frase pero creo que este juego se va a ir 0x0 ya finalizó el primer tiempo no parece que todavía no ahora ahorita está valiendo el reloj pero está a punto de finalizar el primer tiempo y estamos todavía 0x0 aquí en el estadio de la corregidora no René esperemos que lo que tú dijiste y todo lo que comentas en torno a este personaje que tenemos creado de profeta no se cumpla porque en el espectáculo un 0x0 pues no nos ofrece nada ni a la afición ni a prácticamente a los que asistieron al estadio y pues esperemos que no se cumplan esas palabras que dijiste porque van a mermar mucho este espectáculo tan nulo es el apoyo por parte de la afición queretana a este conjunto de Irapuato que hay más seguidores de los indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez sobre todo el capitán Edgar Casillas que estuvo vino, hizo el viaje a Querétaro y es un gran número de aficionados finaliza la primera mitad un primer tiempo insípido prácticamente sin mucha emoción se va empatado a 0 goles ambos equipos ya se reúnen en el centro del campo para platicar las impresiones finales de este primer tiempo un 0 por 0 amargo René de esta gran final de Copa de la Segunda División así es la división la gente esperaba pues un poco más de llegadas se estrabó el juego de como se veía el miércoles sin embargo pues ambas escuadras todavía están como un poco indecisas en saber si tiran a gol si hacen jugadas pero y muy tropicado por falta un juego mucho más fluido que lo que vimos el miércoles allá en la frontera juarense pero todavía le falta a estos equipos todavía nos pueden ofrecer más y esperemos que así sea ya en la segunda parte así es aquí vemos como ya los ambos equipos se disponen a entrar a vestidores replantear yo creo que los directores técnicos tienen que replantear la estrategia y ya jugársela todo por el todo quedan 45 minutos es una final de Copa tienen que jugársela de ganar o ganar matar o morir por nuestra parte vamos a una pausa comercial para regresar con el segundo tiempo de esta gran final Irapuato contra los indios de la Guasejota el bufete jurídico de la Guasejota le ofrece los siguientes servicios rectificación de actas declaración de concubinato y dependencia económica pensión alimenticia convenio judicial divorcio entre otros horario de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde bufete jurídico de la Guasejota despacho de diseño de interiores convierte un espacio simple en un espacio extraordinario te brindamos asesoría en diseño habitacional corporativo recreativo educativo y comercial elaboramos diseño de mobiliario organización de eventos sociales y diseño de jardín despacho de diseño de interiores ubicados en el instituto de arquitectura diseño y arte en el edificio Y2 planta alta avenida del charro 610 norte de 8 de la mañana a 3 de la tarde informes al teléfono 688 4820 Estás viendo UACJTV Señal Universitaria San Francisco de Campeche sede de la decimoctava asamblea de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México 596 medios públicos de todo el país reunidos en la ciudad amurallada este 22 y 23 de mayo decimoctava asamblea de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México bienvenidos El programa de odontología de la UACJ ofrece los servicios de limpiezas y extracciones dentales rellenos coronas y puentes fijos de porcelana puentes y placas parciales o removibles acude al edificio A del Instituto de Ciencias Biomédicas Estocolmo y Circuito José Reyes Estrada Ya salieron jugadores al campo volvemos de esta pausa comercial gracias por seguir en su transmisión y desde la UACJ en la final contra Irapuato aquí en la corregidora en Querétaro Orlando Alexandro Carolina si René estamos en el estadio de la corregidora aquí en Querétaro ambos equipos están saliendo ya al campo prácticamente para que dé comienzo la segunda mitad el encuentro está empatado momentáneamente cero por cero en este segundo tiempo Alexandro me parece que se va a definir el encuentro y la final cada vez más tenso esta final de la segunda división entre los indios y los terceros del Irapuato ya solo quedan 45 minutos que alguien les diga que este juego se gana con goles y si no nos vamos a la larga que alguien les diga que es una final y que lo tienen que dejar todo en el terreno de juego y esperemos que ya haya goles que hagan esto más vistoso para la afición la afición que se lo merece tanto en Ciudad Juárez como la que se ha hecho presente el día de hoy ha comenzado ha comenzado la segunda mitad la mueve el equipo de Irapuato ya la andan el remate que mete ahí el número 178 Niebla nos sorprendió a todos empezó muy rápido el encuentro Alexandro la jugada la primer jugada de peligro de este segundo tiempo la empezaron prácticamente a los 10 segundos de iniciado la segunda mitad de este cotejo la primera desatención de la zona defensiva de Indios un contacto y otra vez los jugadores se vuelven a caer el árbitro ahora sí no marcó la falta y el jugador de Querétaro tuvo la primera de este segundo tiempo si el delantero Niebla es un jugador con corpulencia muy alto logró ganar esa oportunidad pasar al defensa Pelayo y mandar un disparo que controló muy bien Alan Sánchez de todas formas el árbitro marcó la falta René y ya mueve el guardameta Alan Sánchez la pelota la gana Burrola abre la cancha para Rubén Martínez vamos a ver si llega no llegó primero a la pelota el defensa de Irapuato Alcalá y sale jugando rápido para poner el balón para Nieblas vamos a ver si lo alcanza no ya se le escapa la cancha a Alexandro vimos otra vez como Rubén Martínez no pudo ganar una pelota no está en el encuentro no sé en qué lugar esté porque no ha salido con esa convicción de ganar este campeonato no sería de sorpresa si este número 7 sale de cambio e ingresa un jugador como María Rieta el número 38 o Paliña el número 9 y en estos momentos vimos que la la banca de indios ya se puso a calentar así es que en unos minutos más veremos un cambio esperemos que sea ese porque si le está haciendo falta Mario Rieta en la cancha a indios de la UACJ o por qué no también como lo mencionaste Paliña otra vez la pelota con Andrade se va quitando rivales y lo marca Burrola gana la pelota marca la falta el árbitro a favor del equipo de Irapuato va a ser tiro libre directo para los freseros la falta la cometieron al jugador Andrade llegó Burrola para trompicarlo y una y se va a producir la primer jugada de peligro para los freseros en este segundo tiempo otra falta innecesaria Orlando o sea una falta que estamos a tres cuartos de cancha que bien pudo haber forcejeado o haberse hablado con otro compañero para que hubiera sido el dos contra uno y no haber ponte una falta que van a meter otra vez un balón muy peligroso al centro del manchón penal si ni siquiera es una falta táctica es una desatención como tú lo mencionas con todas las palabras no pudo llegar muy bien el defensa de indios a cruzarse y a quitarle de correcta manera la pelota y cometió terminando una falta muy infantil que puede poner en peligro la meta del equipo de indios viene Alcalá mandando el centro el rechazo que metía Jacobo en la defensa mandó la pelota para tiro de esquina el primero de este segundo tiempo para el equipo de Irapuato Orlando esperemos que esto no sea consecuencia de esta falta infantil que en este tiro de esquina pueda caer posiblemente el primer gol del equipo local Andrade va a ser el que ponga la pelota en circulación toca para atrás para el número 147 que es Rivera otra vez metiéndose al área y quitándose rivales mete el centro y llegó muy bien Pelayo para cruzarse y mandar la pelota otra vez a tiro de esquina muy bien el defensa en esta ocasión René cruzándose y evitando el peligro para el equipo de Irapuato los indios van a jugar al contragolpe ya vemos que los Irapuato espera muy bien atrás con cuatro defensas entonces está complicando mucho este partido otra vez el tiro de esquina que va a ser Andrade en el sector izquierdo ya me parece que el centro va a ir pasado viene la pelota al manchón de penal se levantó muy bien Pelayo dejó la pelota para Jairo Bustos vamos a ver si ahí José Luis Acosta intenta hacer una jugada de peligro se quita muy bien a un rival toca para atrás se apoya en su capitán levanta la cabeza el peligro ya se perdió está el mediocampista de indios Acosta tirado poco a poco se está reincorporando y una pelota que podía ser buena terminó siendo a favor del equipo de los freseros mientras tanto Santana metía la pelota en un balón filtrado para Jairo Bustos otra vez llegó ahí Vega para terminar y cortar esa jugada que iba a parecer un peligro inminente para el equipo de los indios indios salió desconcentrado esta segunda mitad pero poco a poco va recobrando la confianza vimos a Ismael Santana luchar como es de costumbre por el balón robó limpiamente el esférico al defensa de Irapuato y la primera de indios está por llegar Martínez ahora sí se quita rivales llegó y ahora sí le cometieron la falta el árbitro ya la dictamina una jugada de peligro para el equipo de los indios en este tiro libre René ahora sí el jugador Martínez recibió la falta el árbitro ya la marcó y me parece que puede ser un importante para el equipo de los indios si el capitán Casillas puede conectar un buen disparo como lo dije anteriormente posiblemente y dije el viernes pasado el día de ayer el gol va a caer por una jugada de táctica fija o en un tiro de esquina Orlando esperemos que el día de hoy se dé este caso ya se pone en la pelota Burrola y el capitán Casillas el árbitro está ordenando ahí a la barrera está delimitando la distancia el portero Alcalá de igual manera acomoda a su barrera me parece que va a ser Casillas viene con el disparo lo estrella en la barrera se pierde el peligro de todas formas la va a ganar Burrola y va a poner el balón en circulación para que ya la tenga Saldívar y reordene la táctica del equipo de los indios la pierde y vienen con Alcalá levanta la cabeza y toca al otro extremo llega muy bien Jacobo para barrerse terminar y despejar la pelota la manda saque banda muy lejos la jugada René muy bien ahora sí despejando muy bien la pelota la defensa del equipo de los indios pero hay que tener atención el equipo aborigen y también el equipo de Irapato que estas son las jugadas de peligro que vamos a ver constantemente en este segundo tiempo lo veo yo que van a ser latigazos muy fuertes muy peligrosos que los defensas van a tener que estar muy atentos en no cometer falta y en rifárselo ahí quedó queda muy dolido un jugador de Irapato me parece que hubo un jaloneo ahí por parte de un jugador del equipo de los indios lo tiró lo derribó y el jugador no se recupera sí un choque ya los médicos del equipo lo están atendiendo y aunque Irapato ataca en menores ocasiones que indios ataca con mayor peligrosidad es más peligroso cuando hombres de rojo se suman al ataque pasan la media cancha que cuando indios hace esto ahí vemos como el auxiliar técnico del equipo de los indios le dice a José Luis Acosta que vaya más al frente con Santana le está dando las indicaciones para que busquen más al delantero por abajo y no tanto con una pelota aérea ya está dando indicaciones el técnico desde la banca y les está diciendo a sus jugadores que se ordenen y que empiecen a ilvanar más toques aquí vemos como se da la jugada el fair play ante todo un juego disputado muy fuertemente mucha pierna pero la responsabilidad y como decimos el juego limpio ante todo para demostrar una buena actuación ante toda la afición que nos está siguiendo a través del 44.3 en la universitaria desde el estadio La Corregidora aquí en Querétaro Valdés levanta la pelota para Niebla la gana el guardameta Alan Sánchez se queda con la pelota se escapa el peligro para el equipo de Rapato Niebla se está escapando muy bien por aquella zona René me parece que en una de esas puede complicar a la defensa del equipo de los indios Santana la gana de cabeza pero la tocan para atrás y la gana el habilidoso jugador Eric Rivera se tropieza ahí el jugador algo muy extraño en él nos ha ofrecido buenas participaciones y la pelota va a ser en reposición de manos para Casillas ya la mueve la hace para Jairo Bustos llega otra vez Valdés para cruzarse otro saque de manos más desde esa zona René me parece que puede venir un centro desde esa posición con las manos obviamente con un saque de manos lo hace muy bien el capitán Casillas así de sin acostumbrados a mandar el balón hasta casi el manchón penal donde Santana la baja y la toca para atrás para un posible fusilamiento o simplemente él la remata de cabeza el árbitro ya está poniendo orden se están calentando mucho los ánimos es lo que quieren evitar evidentemente el árbitro que el juego se empiece a manchar en estos primeros minutos de la segunda mitad me parece que va a ser efectivo Casillas el saque de manos y lo va a poner en el área ya agarra un poco de vuelo mete el balón prácticamente al área para Jairo Bustos la baja de cabeza y llegó Martínez para rematar la pelota de manera descompuesta y en lo más alto de la cancha la ganó Alcalá se quedó con la pelota el arquero muy seguro y ganó el peligro para su causa se derriba derriban ahí a Pelayo le cometen la falta a Alexandro una jugada de peligro que se tropieza Rubén Martínez y no puede concretar de manera correcta estas jugadas las conocemos al club de fútbol indios de la UACJ donde el capitán Casillas hace ustedes lo mencionaban tenían una fuerza en las manos que puede mandar un centro al área y tres hombres del conjunto amarillo dieron la llegada de gol para los indios de la UACJ cambio hay un cambio si se está efectuando un cambio en estos momentos entra con el número 38 Juan de Alba y sale con el número bueno ahí estamos por confirmar Carol ahí estamos por confirmar quien salió pero el primer cambio en este encuentro y se va por parte de los de Irapuato yo pensé que iba a ser un cambio bueno el primer cambio sería por parte de los indios de la UACJ que se les dio un poco más descompuestos en el terreno de juego ahí vemos como Alan Sánchez y el portero Alcalá se dirigen de palacio jugadores que se escuchan uno al otro fuertemente los porteros los arqueros de ambos equipos ordenando sus líneas si son los que ven el juego desde atrás René son los que tienen que poner el orden a su defensa y prácticamente son los técnicos en la cancha porque tienen un panorama más amplio de lo que sucede en el terreno de juego en esta ocasión vimos como ambos guardametas ya se están metiendo con sus defensas porque se les están atacando mucho y están llegando mucho y pues obviamente genera el enojo por parte de estos dos guardametas que no quieren evidentemente llevarse un gol en esta final la gana Nieblas llega Guadalupe Jacobo antes el árbitro detiene las acciones porque hay un jugador derribado por parte del equipo de los indios me parece que es Cristian Dorean Villa vamos a esperar a que se reincorpore poco a poco y pueda volver a las acciones de este partido de la final así es se cruzaba un jugador Irapuato para frenar la jugada y chocó prácticamente contra pared y esto ocasionó que se marcara la falta Jacobo va a ser el encargado de mover la pelota para el equipo de los indios mete el cambio de juego la gana un jugador de Irapuato y la pone para el medio del campo llega y se barre Cristian Dorean Villa otra vez el ataque que es para Valdés de Irapuato la deja para Andrade toca otra vez para Valdés se da la vuelta en el centro puede tener al recién ingresado prefiere ir otra vez para atrás y encontrarla con la defensa ahí donde López Santiago tiene dominio de la pelota ahora la tiene Juárez Edson toca otra vez para atrás levanta la cabeza y trata de buscar a Neolas prefieren ir otra vez con el defensa central Juan Carlos López se quita muy bien de esa zona a Ismael Santana llega hasta el sector de medio campo la dejan otra vez para Andrade vamos a ver que puede hacer Amagas viene con el disparo Andrade y en el fondo impresionante el guardameta Alan Sánchez mandando el balón a tiro de esquina un balón peligroso que metía el número 163 Andrade se quitó muy buenos rivales en aquella zona y el guardameta respondiendo de manera adecuada mandando a tiro de esquina aunque la afición me critique porque siempre le pongo la capa de héroe a Alan Sánchez hoy me aguanté más Hugo ya tiene dos atajadones que el día de hoy están salvando el equipo a origen el saque de esquina que hace Andrade luego efectúa en corto otra vez Andrade tiene la pelota este es habilidoso es el del disparo mete el centro la saca muy bien Pelayo otra vez complementa ahí del Alba manda el centro se amarra Sánchez la pelota al palo el contrarremate ahí la saca de manera correcta Pelayo acaba de salvar al equipo de los indios de la UACJ llegó muy bien a rematar de Alba y la puso en el travesaño el contrarremate que venía descompuesto por parte del jugador Eric Rivera y muy bien Pelayo para cruzarse y despejar ese balón que prácticamente ya iba a entrar a la portería del equipo de los indios Orlando y aparte de ser arquero héroe portero sin suerte no es portero bien lo dices René indios pasa por sus peores momentos en esta final de la segunda división ya va el travesaño cimbró la red de este conjunto otra vez Andrade va a venir con el disparo se abre un poco estrella la pelota de su compañero hay posición adelantada evidentemente el del jugador Nieblas estaba en mala posición el disparo que hacía otra vez Andrade y está encontrando mucho peligro Irapuato con este jugador Alexandro este Andrade muy bueno con ambos perfiles la verdad aunque juega por el carril derecho engancha hacia el centro le queda pierna izquierda y muy buen tiro que Alan Sánchez ataja bien en la portería si luego la jugada que venía a continuación el disparo que el remate de cabeza que hacían al poste y el contrarremate que sacó muy bien el defensa René el equipo de Indios se está salvando y como lo menciona Alexandro está pasando por un muy mal momento y si no recomponen las acciones de este partido se pueden llevar un trago amargo en esta final se acaba de efectuar un cambio por parte del equipo de Irapuato entró con el número 48 Edgar Eduardo Hermosillo también se prepara el cambio ya anunciado pedido también por todos ahí en Ciudad Juárez se prepara Mario Arrieta la rana Arrieta estará entrando ya en unos minutos al terreno de campo todo esto pues sería por parte del equipo de Indios Orlando parece que pues el que perdona pierde y el día de hoy esperemos que este dicho sí se ha cumplido porque el equipo de Irapuato dejó ahí la oportunidad en donde la estrella completamente en el palo pero oye no ha perdonado Quereta Irapuato perdón la fortuna no ha hecho que no caiga gol todavía en esta final y una muy buena intervención de Alan Sánchez y un travesaño que esto nos deja cero por cero todavía hay un cambio Carolina ya nos escucharon aquí en el palco va a salir Rubén Martínez y va a ingresar con el número 38 Arrieta Mario Andrés Arrieta un cambio prácticamente cantado en esta segunda mitad no Carolina el cambio esperado la verdad pues sería hombre por hombre juegan prácticamente la misma posición solamente que a Mario Arrieta se le ve un poco más participativo hace jugadas de fantasía y también es un hombre que en una descolgada te puede crear mucho peligro y esto le vendrá muy bien a Indios esperemos siento que lo que busca el profesor Gustavo Sierra es de que Mario Arrieta le ponga balones a Ismael Santana o a ya sea Jairo para que puedan concretar las jugadas y tener también jugadas de peligro ¿por qué no? Sí hemos visto como Arrieta crea muchas oportunidades allá arriba tiene muy buena asociación con los delanteros como lo dice Carolina hombre por hombre en la media cancha me parece que el equipo de Indios necesitaba un jugador de refresco que creara más oportunidades que tuviera más profundidad y que se metiera realmente en esta final y que sintiera lo que es de verdad un partido decisivo la va a ganar Miguel Casillas se quita muy bien de la zona a Andrade puede tocar para enfrente para Ismael Santana ya lo hace así Ismael en una mala posición toca para Jairo Bustos se deja caer el árbitro guarda su silbato obviamente no se come esta jugada se dejó caer el número 42 Jairo Bustos otra vez volvemos a lo mismo Alexandro los jugadores de Indios tratando de engañar al árbitro si Irapuato defiende muy bien y ahorita Jairo Bustos quien es quien se acaba de levantar del césped no ha estado muy poco participativo en este encuentro no le han salido las cosas y no ha tocado el balón ni siquiera el centro que mete a Andrade que salió prácticamente a cambio de juego la baja muy bien Rivera rebota la pelota va a ser saque de meta para el equipo de los indios si René este jugador Jairo Bustos vimos como trató de engañar al árbitro no se la comió porque obviamente se vio desde todos los sectores del estadio que el jugador se dejó caer el árbitro no cayó en el juego y ya le dijo que se levantara esto puede ser sancionado con tarjetas amarillas así es ya deben de tener cuidado no deben de crear esto esto es antifutbolístico tenemos que saber que pues bueno mucha gente nos está viendo los niños tienen que aprender tienen que tener un buen ejemplo y más de estos estudiantes de la UACJ si por lo pronto aquí viene Nieblas ojo que toca para atrás para Rivera llega muy bien Jacobo a cruzarse la pierde la tiene Rivera metía el centro y otra vez heroicamente llegó un defensa de indios a sacarla otro error más en la saga René ahora fue Jacobo está perdiendo mucho la pelota indios en la saga y ya el equipo de Rapato le está tomando la medida en ese sentido y está creando muchas oportunidades de peligro el saque de esquina que va a ser por el sector izquierdo me parece que es en esta ocasión Andrade va a meter la pelota al manchor de penal se levanta Adrián Villa despeja la pelota y otra vez la va a ganar el jugador de Rapato llegó muy bien Pelayo para cruzarse en aquella zona mandando la pelota a saque de banda se deja caer Pelayo pero Alexandro me parece que los problemas físicos ya están empezando a pesar al equipo de Ciudad Juárez si mientras aquí este jugador de los indios va en la espera de las asistencias vamos a ver si el árbitro las permite los circuitos de indios están totalmente desconectados no hay conexión entre la última zona que es la defensa con la media cancha y mucho menos con la delantera la media cancha le está faltando le está afectando a indios tiene que recomponer Gustavo Sierra y agarrar la pelota recuperarla más que nada así es el equipo de indios pues tiene que volver a recorrer la confianza volver a balonar filas volver a tocar el balón volver a pasarlo y no estar perdiendo el balonazo porque por velocidad el equipo de Irapuato tiene una condición física excelente y le hemos visto que una felicitación a los cuerpos de recuperación física para este equipo mira René lo que comentabas justo lo que estamos comentando de la cuestión física vimos como Nieblas tenía prácticamente unos 10 metros de distancia del jugador Jacobo tenía amplia ventaja el jugador del equipo de indios para sacar la pelota se volteó y mandó el balón a saque de manos me parece que podía haber tocado para atrás a su arquero ya le está pesando este factor René de la cuestión física el cansancio ya se está haciendo presente en la grama de la corregidora y este equipo de indios ya se está replegando mucho en la zona defensiva otra vez Rivera manda el centro se levantaba Nieblas no la pudo concretar de cabeza se escapa la pelota y ahora sí ya la va a tener Pelayo en el sector de la derecha y sale jugando con el jugador recién ingresado a Rieta levanta la cabeza no tiene a nadie enfrente estaba Santana toca de manera descompuesta la baja de pecho López tocan otra vez para Rieta abre la cancha y la tiene Jairo Bustos puede regresar a Rieta lo hizo de manera descompuesta no encontró muy bien la jugada no pudo tocar al delantero se están perdiendo muchas oportunidades René es desesperante estar viendo esto no pueden elbanar pases no pueden crear oportunidades de gol desde pases haciendo pases no pueden asociarse y esto ya está empezando a desesperar no están escuchándose entre ellos mismos como tú lo comentas están dejando fluir la jugada y el equipo Irapuato está aprovechando esto y está aprovechando la desconcentración del equipo de indios para meter jugadas verdaderamente de peligro ya lo hemos visto en los últimos minutos te dejo porque viene un centro Hernández mete el centro trataba de hacerla de chilena una chilena muy descompuesta viene otra vez al calama entiende el disparo la rebotan en Cristian Arean Villa y va a llegar ahí Jairo Bustos para complementar el balón que va a hacer saque de manos para el equipo de los indios es desesperante Alexandro realmente esto ya está empezando a cansar ver al equipo de indios que no puede hacer oportunidades de gol sí y por primera vez en 155 minutos que llevamos en esta final de la segunda división ya hay un claro dominador y claro que son los freseros del Irapuato que insisten insisten y recuperan mucho la pelota sí recuperan mucho la pelota y le están tomando mucho la medida al equipo de los indios Carolina no prácticamente se han visto rebasados como lo comenta Alexandro está dominando mucho Irapuato en el campo Indios de la UACJ se ve totalmente descompuesto tanto en la defensa no hay nadie que te dejo porque viene una buena jugada se pierde la oportunidad Carolina regresamos contigo ojo porque viene Nieblas se encontraba en posición adelantada no cuenta esta jugada ya se pierde el peligro regresamos contigo Carolina nos estabas comentando alguna situación sí estaba comentando que indios no se le ve forma a este cuadro de indios no está defendiendo bien no tiene una media cancha que reparta las jugadas y pues no le está llegando nada a la ofensiva de indios yo creo que es momento de hacer un cambio ¿qué tal le vendría Marquito González a indios en estos momentos? sí lo decíamos en la primera mitad precisamente lo mencionaba Alexandro Marco Antonio González podía funcionar como un elemento que refrescara también la zona de medio campo y que pudiera crear oportunidades por la banda la falta que va a ser efectiva José Luis Acosta ya lo vemos en pantalla cómo se prepara para mandar el centro acomoda ahí a los jugadores que están tratando de buscar el remate igual manera el árbitro le dice a la barrera que se acomode el arquero también acomodando a sus jugadores el centro que mete la pelota que pasaba quedaba solo Jairo Bustos y no pudo completar esa jugada no la pudo bajar no pudo rematar la pelota no hizo nada se pierde otra oportunidad clara para el equipo de los indios estaba enfrente y la portería de Alexandro sin arquero y no pudo completar esa jugada el equipo de los indios ya está desesperando este partido realmente no le esperaba Jairo Bustos una pelota que cruza todo el área y era para contactarla el esférico con pierna izquierda le intentó dar con la derecha y ahorita ya en lo que terminó en un despeje del portero indios tiene que aprovechar las pocas que tiene las pocas balones parados que tiene siquiera hay que aprovechar las faltas si no vas a jugar un juego de táctica más bien parece que nos están escuchando en la vaca técnica porque vemos que Marco González es el que está apretando para el calentamiento y parece que va a ser el último cambio que va a aplicar el equipo aborigen la falta a favor del equipo de Irapuato en el sector de la izquierda el árbitro ya está acomodando la barrera se prepara y me parece que va a meter la pelota al área con un centro levanta la mano se adelanta la defensa para buscar el fuera del lugar otra vez el centro que viene del jugador de Irapuato la va a recuperar ahí López retrasa un poquito la jugada levantó la pelota prácticamente a tierra de nadie y la va a ganar Arrieta vamos a ver si puede tener profundidad viene Arrieta con su velocidad llegó muy bien ahí Andrade a cruzarse y a ganarle la pelota y se apoya con su defensa el jugador López vamos a ver si puede crear otra oportunidad el equipo de Irapuato Indios no está teniendo pases ya lo estamos diciendo mucho no están haciendo nada en el terreno del juego miren están ya lo vemos en la pantalla están dos jugadores del equipo de aborigen en la zona de ataque todos los demás están atrás de medio campo defendiendo el equipo de Irapuato en otras palabras también está atacando muy bien está teniendo muchos jugadores en la zona de arriba me parece que eso nos explica cómo está el partido Alexandro un equipo que ataca y otro que se está defendiendo y está esperando el resultado que se vaya a la larga el tiro de esquina en un momento voy contigo Alexandro porque va a ser el tiro de esquina de la cruz es con comba cerrada el centro que viene al área el remate que metía Nieblas el delantero gigantón se escapó la oportunidad para el equipo de Irapuato saque de meta para el equipo de los indios 26 minutos de este segundo tiempo y Irapuato aprieta más y más a los indios y esto no le conviene a la oncena juarense porque entre más se eche para atrás entre más se repliegue cada vez Irapuato va a ir apretando más asfixiándolos ahogándolos y creando peligro para el conjunto local el equipo aborigen tiene que ver que ya nomás quedan 20 minutos para la finalización de este encuentro una final todavía con un marcador cero por cero tiene que ver que si se va a la largue se va a poner más complicado por la condición física se va a poner más presionado el campo de terreno del juego José Luis Acosta hacía la bicicleta se quitaba un rival llegaron otros tres no pudo pasar ya la tiene Rivera sale jugando toca la pelota la tiene el número 163 Andrade en el medio campo está el 48 que es Hermosillo el recién ingresado se quita muy bien de la zona Cristian Adrián Villa trataba de prolongar para su compañero Hernández se pierde la oportunidad ya la toca Jairo Bustos vemos a un Jairo Bustos en otro sector de la cancha ahora la tiene Pelayo se tropieza otra vez Pelayo está está batallando mucho con el terreno de juego esta defensa la tiene Hernández toca para atrás ahora Hermosillo dejando la jugada para que la tenga Rivera este jugador muy habilidoso abre la cancha y meten el cambio de juego prácticamente están tocando mucho la bola ya está muy lento este partido están prácticamente jugando al Torito con el equipo de los indios está muy lento el partido está muy mermado me parece que el equipo de indios ya no quiere saber nada está sufriendo la cuestión física y hasta que la pudo ganar el capitán Edgar Miguel Casillas dejando para Jairo Bustos otra vez es Arrieta el que tenía la pelota saque de manos para el equipo de los indios un partido bastante aburrido Alexandro el equipo de indios ya está caminando prácticamente en la cancha Irapuato está mareando a indios está jugando al Torito con ellos y no están ya creando ninguna oportunidad de gol ninguno de los dos equipos en estos dos juegos de la final los cambios a Gustavo Sierra no le han funcionado ahorita Mario Arrieta el número 38 ha pasado totalmente desapercibido por la banda derecha y no ha hecho valer su rapidez su habilidad por este sector otro pelotazo más ahora sí Pelayo la logra bajar de manera correcta dejando para Cristian Adrián Villa Jairo Bustos ahora Santana lo trompican el árbitro no se come la falta viene Gómez Hermosillo dejando solo para el delantero el árbitro llegó marcó la falta sale muy bien Alan Sánchez y ahora la tiene Cristian Adrián Villa otra vez para el equipo de los indios Jacobo José Luis Acosta pierde la pelota abren para Andrade vamos a ver si Andrade puede hacer algo se me trae ojo que podía hacer algo más se resbaló sale Alan Sánchez se pierde la oportunidad se queda la pelota el guardameta del equipo de los indios ordena su defensa que salga para mandar el despeje y poder tener profundidad el equipo de indios piensa que va a ir banal jugadas con Joel Burrola y con Mario Arrieta pero la verdad es que no están funcionando ahí vemos como los despejes se dejan te dejo porque pasó una acción aquí en el terreno de juego si hubo una mano hubo una mano del jugador Vega Abel Vega metía la mano en aquel sector el árbitro llegó se percató correctamente de lo que pasaba y un tiro libre que si puede aprovechar el equipo de los indios este tiro libre puede tener alguna posibilidad de una jugada de gol si la pelota le pega en el brazo a este jugador de los freseros y si no mete el brazo le quedaba solo frente a la portería a este Mario Arrieta vamos a lo mismo hay que volver a aprovechar las pocas oportunidades de gol que tiene esa balón parado si hay que aprovechar ya estas jugadas estamos entrando a la recta final de este juego me parece que ya estamos prácticamente en los albores del final de este partido metía otra vez a costa la pelota el rechazo que metía en la saga Rivera la pelota tiro de esquina lo comentaba estamos en los minutos finales el equipo de indios tiene que aprovechar las jugadas a balón parado si quiere obtener un gol y llevarse el ansiado campeonato a Ciudad Juárez Edgar Miguel Casillas va a ser el encargado de meter la pelota al área en el centro la comba es cerrada a favor del equipo de los indios el guardameta tiene nula visibilidad por el sol el centro que viene bastante corto la despeja de cabeza un jugador de Irapuato se pierde esa oportunidad y va a ser saque de manos para el equipo de los indios ahora ni siquiera René pueden mandar un buen centro desde tiro de esquina así es como vemos los indios no sé si pues no les conviene esperarse al tiempo agregado a los minutos extras al tiempo extra porque van a sufrir más el tiempo va a desgastarlos más está bajando un poco aquí el sol pero sin embargo el desgaste físico ya usado anteriormente está a la vanguardia del juego el centro que mete Casillas desde el saque de manos se pierde la oportunidad despejó bien de cabeza el jugador de Irapato otro centro que metía Casillas bastante descompuesto Carolina no están encontrando prácticamente a nadie con esos balones no están haciendo nada el equipo de los indios se está bajando los brazos en la cancha de la corregidora no se encuentran ni ellos mismos en estos minutos y qué mal qué mal por la afición que se ha hecho sentir aquí en el estadio de Querétaro en la corregidora hermoso estadio por cierto qué mal por toda esa afición que estuvo apoyando a indios en el partido pasado durante todo el torneo lo oímos en este momento la afición en Querétaro le da el famoso saludo al portero local cosa que es muy rara te dejo sí Carolina la afición como dices haciéndose presente pero el equipo de indios no está ofreciendo nada no se le está dando nada de alegría a su afición no están jugando prácticamente a nada no quieren ganar este campeonato otra vez Andrade Amaga viene con el disparo la tapa muy bien el jugador Jacobo falta que cometen ese sector ya lo vemos en pantalla el jugador número 178 Nieblas está derribado el árbitro llegó a marcar la falta va a ser tiro libre a favor del equipo de Irapuato así es los indios cometiendo faltas infantiles vemos como el portero Alan Sánchez acomoda la barrera acomoda la defensa ahí se ve como está desorganizado completamente el equipo en el campo de juego el Irapuato ha jugado un juego digamos perfecto porque ya se echó a la bolsa más de tres cuartos de la final hablando del juego ya en casa de indios el miércoles y el día de hoy ya está echándose la bolsa casi nomás le faltan 20 minutos Hermosillo va a ser el encargado de meter el balón al área o bien si intenta un disparo directo a la portería de Alan Sánchez ya se prepara Hermosillo mete el centro muy corto despeja de cabeza Adrián Villa complementa Jairo Bustos la dejan para Santana se deja caer otra vez la gana Rivera vamos a ver la dejan otra vez para Nieblas toca para el centro para Andrade Amaga se quita muy bien de la zona se mete al área ojo que viene el peligro el disparo muy flojito que controla el guardameta Alan Sánchez muy buena incorporación por parte de Andrade se metió al área disparó muy flojito pero ya se está metiendo mucho y está creando muchas oportunidades aquí vemos como Andrade se logra quitar a tres personas increíblemente por la rapidez y la habilidad el equipo de indios la defensa está completamente organizada vuelvo a comentar el profesor Gustavo Sierra tiene que hablar fuertemente con ellos ya para que agarren la onda y empiecen a tocar como lo están haciendo desde atrás y van a dar jugadas al frente Alexandro habrá que bajar al terreno de juego y preguntarles a los jugadores uno por uno si de verdad quieren ganar este campeonato si de verdad quieren salir a jugar y ser jugadores profesionales no están asumiendo ese papel no se están comportando como atletas de alto rendimiento están parados no están haciendo nada es desesperante ver como se están dejando caer y no están haciendo prácticamente nada por ganar este campeonato la tiene Burrola se le escapa otra vez la pelota el equipo de indios está en otro partido Alexandro donde está el equipo de indios explícame por favor los campeonatos se ganan con ganas con garra con goles indios ni un esbozo en este partido ha hecho ya tiene que no le salen las cosas a indios ni al director Gustavo Sierra está desesperado y aquí hay una falta Orlando si van a sacarle tarjeta amarilla Andrade se levanta Casillas les ofrece una disculpa y Andrade ya se dan la mano el árbitro se guardó la tarjeta al final de cuentas no le sacó la amarilla Andrade simplemente marcó una falta a favor del equipo de los indios es desesperante ver este estilo de juego de indios no estábamos acostumbrados a que nos dieran este tipo de partidos no anotan no van al ataque no tocan la pelota vamos a ver si en los últimos minutos tan solo una con una que tengan la pueden aprovechar Orlando yo solo les digo que si Indios queda campeón se lo va a merecer ya que Irapuato lo dejó ganar el día de hoy Indios está buscando ese error para que Irapuato pues tenga ese error vamos a ver el centro de Acosta viene para Santana la despeja de cabeza muy bien López el capitán otra vez viene la jugada para Andrade hace la bicicleta se le escapa la pelota puede tocar y apoyarse con su compañero Rivera así lo hace en aquella banda está Andrade la baja de manera correcta que pelota acaba de bajar Andrade vamos a ver si se puede meter al área llegó ahí para cruzarse un defensa del equipo de los Indios llega a complementar un compañero de Irapuato para que pueda seguir la jugada sin embargo Pelayo y compañía pudieron hacerse de esa pelota y ganaron la oportunidad para el equipo de los Indios otro mal pase que dio Jacobo la ganó el número 164 que es Edson Juárez se escapa por aquella banda se cruzó Pelayo correctamente despejó la oportunidad aún así el equipo de Indios está tapando ese error que cometía René pero se iba a escapar de Irapuato si dejaba escapar Pelayo esa oportunidad se podía meter al área y fácilmente tocar para que quedara solo el delantero Nieblas va a haber otro cambio por parte del equipo de Irapuato ¿Alexandro? si sale con su número 40 digo va a entrar Jaime Gómez con su número 40 ahorita en unos momentos más la verdad el reflejo del sol nos impide ver la pizarra electrónica con la que el árbitro anuncia quién entra y quién sale también me parece Carolina que hubo un ingreso ya ingresó Marco Antonio González en breve nos comentarás qué jugador fue el que abandonó el terreno de juego sigue tocando el equipo de Irapuato en la zona alta del terreno de los jugadores de la UACJ la gana Andrade mete el centro llegó de cabeza para cruzarse Jacobo y despejar el peligro ya la tiene Bustos que es me parece el que más ha corrido en todo el partido a pesar de que ingresó en la segunda mitad trataban de tocarle la pelota al recién ingresado Marco Antonio González el cambio de juego que viene para el número 40 Jaime Gómez ya la tiene Burrola se está tardando mucho en crear esa jugada tocan la pelota para el número 42 que es Jairo Bustos retrasa mucho la pelota y la pierden se la roban y la gana Hermosillo se barren le cometen falta el capitán Casillas se desesperó prácticamente el árbitro le va a sacar la tarjeta amarilla al capitán del equipo de los indios ya le enseña el cartón preventivo y me parece Alexandro que si seguimos en esta el equipo de indios va a perder este campeonato yo creo que no quedan ganas la verdad los jugadores que jugador no quiere ganar una final lo que si es que las cosas no se le están dando a indios indios está resintiendo la cancha está muy pesada la cancha ya no se le ven piernas al equipo de indios pero en ganas no creo que quede la pelota que va a meter al área Hermosillo vamos a ver si puede hacer algo el equipo de Bapato Hermosillo viene con el disparo el guardameta Alan Sánchez despejando el peligro se pierde la oportunidad para el equipo de la UCJ el remate que metía ahí el número 163 Andrade Alexandro ay no no René si es héroe se pone la capa de héroe es el que nos está dando ahorita el cero por cero por él no estamos perdiendo esta final René es el héroe este partido tú lo has comentado Alexandro Orlando Alan Sánchez ya se lo eres no lo ha sido toda la temporada en cada partido ha dejado la habilidad ha dejado pues bueno te dejo porque se viene la descolgada viene Burrola vamos a ver si puede hacer algo ojo con Burrola está solo Jairo toca la pelota para él no la puede controlar Jairo que desesperación Alexandro no pueden tocar la pelota no pueden agarrarle en el área así no van a ganar están dependiendo de lo que está haciendo su guardameta otra vez viene Burrola vamos a ver si mete el centro Santana se pasó la pelota despeja ahora sí Hernández y otra vez la va a ganar Adrián Villa complementa ahí en esa zona simplemente para que la gane Pelayo si no pudimos comentar esa jugada porque prácticamente fue muy rápida el guardameta Alan Sánchez puso todo toda su humanidad el balón llegó muy bien a la zona del arquero y no se pudo concretar el gol para el equipo de Rapato Orlando Alexandro en serio parece que esto despertó al equipo y si ya está yendo al frente vemos a una jugada porque te dejo venía el peligro para el equipo de los indios despejó muy bien la defensa por conducto de Santiago López va a ser saque de manos que ya lo hacen efectivo viene Casillas rebotando la pelota vamos a ver si puede complementar se pierde en la jugada llegó para meter el pie Hermosillo va a ser otra vez reposición de manos para el equipo de indios Casillas ya moviendo la pelota levanta el esférico Jacobo deja de cabeza para Burrola toca la pelota para Jairo Bustos otra vez Casillas el balonazo que viene para Santana se levanta muy bien Abel Vega el cambio de juego que viene para Jaime Gómez Casillas Casillas se está tardando mucho toca para atrás para José Guadalupe Jacobo otra vez hacen la triangulación ahí en la defensa Saldívar y en asociación con el defensa Pelayo y otra vez dejando para Adrián Villa Orlando te comentaba que después de este atajadón de Alan Sánchez le cae como balde de agua fría si estuvimos hablando de boxeo y el equipo de indios está ya ir ganando jugadas Jairo Bustos se mete al área vete el centro se cruza el jugador del equipo de Irapuato Juan Carlos López mandando a tiro de esquina se metió Jairo Bustos al área ya se pudo meter Jairo Bustos al área es algo que podemos comentar es algo resustable ya pudo meterse este delantero al área y poder mandar un centro se cruzó la defensa pero ya se metió al área y no nada más Jairo Bustos los jugadores de indios ya están en el área ya están poniendo a temblar al Irapuato despertó en el equipo de indios en este tiro de esquina posiblemente cae el gol y te acordarás de mí Orlando viene Burrola vamos a ver si es cierto René mete el centro el remate que es defensivo despeja de cabeza Valdez la dejan para el jugador Hermosillo pues no se hizo efectivo René el centro iba bueno pero llegó muy bien para cruzarse Vega y mandar el balón a saque de manos bueno Orlando no todos los centros pueden ser goles pero sin embargo como te comentaba si esto fuera Vox el equipo de indios recibió un cobetazo de agua fría y los despertó y todo el equipo creo que si ya nos bajamos a preguntarle uno por uno si quieren ganar la final creo que ya te contestan que sí es un milagro que esta pelota no haya entrado aquí hay un fuera de lugar en el área chica a menos de un metro de distancia de la línea de gol Alan Sánchez la tapa no, no es una emoción indescriptible una tensión toda la tensión que hemos tenido durante estos dos juegos que no hay llegadas de gol no meten ni siquiera centros al área y por fin ya hay fútbol en este estadio de la corregidora y Alan Sánchez ya es el héroe ahí viene con su número 40 el jugador Jaime Gómez entre tres la pudo hacer Jaime Gómez pero llegó Marco Antonio González para cruzarse y dejar el balón para Jacobo que despeja la pelota ahora sí Jairo Bustos bajó bien la pelota reventó el esférico en las piernas del jugador Hernández y ya va a ser saque de manos para el equipo de los indios Orlando Alexander no sé si fue el cambio del profe Gustavo Sierra yo no fue si fue la tajada de Alan Sánchez pero aquí el equipo indios está dando cuenta que le quedan ni cinco minutos a este juego y tienen que ya meterle toda la carne al asador aunque sea sábado toda la carne del domingo para que este juego se gane eres un dios René sí René prácticamente ya estamos por finalizar este encuentro estamos en el minuto 45 ya me parece que el árbitro no va a agregar nada recta final de este partido y el marcador sigue igualado si quiere ganar uno de estos dos equipos en esta recta final del encuentro como tú lo comentabas René tiene que ir por todo buscando ese gol que le pueda dar el campeonato por el momento están prácticamente mandando este juego a la larga y no sé qué repercusiones pueda tener esto para los jugadores viene Niebla se mete al área se abre mucho la pelota y mete el centro llegó Marco Antonio González para cruzarse va a despejar el balón lo hace de manera deficiente para variar y otro saque de manos más Alexandro recta final de este partido minuto 45 el partido está por finalizarse en su tiempo regular nos vamos a tiempo extra qué panorama nos deja el equipo de indios para este tiempo extra sufrido la verdad este segundo tiempo muy sufrido aquí la abre te dejo orlando sí porque viene el centro Irapuato peligrosamente se metía al área llegó el capitán Casillas para despejar el peligro otra vez Abel se levantaba por los aires para mandar ese cabezazo al área abren la cancha para el jugador Jaime Gómez vamos a ver si puede meter al centro el equipo de Irapuato presionando mucho en estos últimos segundos del partido Jaime Gómez lo vemos en pantalla cómo bailotea dos jugadores del equipo de los indios el centro que va a ganar por lo alto Alan Sánchez se tiene que apurar si quiere buscar el gol Alan Sánchez ya la ganó está esperando a que se acomode su defensa es evidente porque no está nadie arriba en el terreno de juego que les pueda ayudar a crear una jugada ofensiva Orlando Alan Sánchez no se tiene que apurar se tiene que apurar todo el equipo Alan Sánchez no puede ir a meterle el gol a los delanteros a pesar de que está haciendo bien su trabajo todo el equipo tiene que ponerse la camiseta y ir en buscar en busca de ese gol esperamos ya que el árbitro asistente marque cuánto tiempo se va a agregar si prácticamente ya estamos esperando que finalice este encuentro en tiempo regular como hemos visto a lo largo del partido esperamos irnos a la larga que este encuentro se defina en los tiempos extra y por qué no si siguen con la misma tónica del partido esto se puede ir a penales como te lo comenté Orlando si esto es cumple te dejo si porque viene Jaime Gómez mete el centro cruzaba otra vez ahí Saldívar para despejar el balón viene Cristian Adrián Villa deja para Jairo Bustos rebota la pelota viene otra vez Villa no sé con qué la tocó ojo viene Villa viene Villa el árbitro marca la falta a favor del Irapuato Ismael Santana otra vez cometiendo falta en sector medio de la cancha y oportunidad para el Irapuato Indios quiso jugar así Indios tiene que aguantar los últimos minutos ya en minutos de compensación ya está prácticamente echado para atrás y ya queda poco para el conjunto amarillo pareciera que el profe Gustavo Sierra quiere esperar al término de esos 45 minutos para hablar con los muchachos de la estrategia pero tiene que aguantar porque Irapuato se quiere llevar la copa en los 180 minutos Hernández viene con Rivera combina el balón para un Valdés que estaba fuera de la cancha el árbitro señala el saque de manos ya lo va a hacer efectivo el equipo de Indios esperando René ya que finalice este encuentro que puedan irse a los tiempos extra un poco más relajados que puedan replantear su estrategia y pues puedan ofrecernos ahora sí un digno juego de campeonato por lo pronto finaliza el tiempo regular de esta gran final 180 minutos sin un solo gol este partido se va a la largue que partido no apto para cardíacos señoras y señores lo que se viene en el estadio de la corregidora es prácticamente un partido ahora sí electrizante bueno aquí te voy a decir que está desplumante porque es la corregidora Orlando pero bueno no sé si el equipo de Indios necesita refrescarse necesita ver las cosas y se me hace ya sé por qué no se cumplió ese gol que te canté en el tiro de esquina ¿sabes por qué fue? porque yo el día de ayer dije que esto se iba a ir al tiempo extra con un 0x0 en un empate vamos a una pausa comercial Orlando Alexander Carolina para volver con el tiempo extra mientras vemos aquí que están dando los masajes a los jugadores para evitar los calambres esta toma nos la regala nuestro camarógrafo Juan Valderas aquí en vivo desde el estadio de la corregidora el bufete jurídico de la UACJ le ofrece los siguientes servicios rectificación de actas declaración de concubinato y dependencia económica pensión alimenticia convenio judicial divorcio entre otros horario de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde bufete jurídico de la UACJ despacho de diseño de interiores convierte un espacio simple en un espacio extraordinario te brindamos asesoría en diseño habitacional corporativo recreativo educativo y comercial elaboramos diseño de mobiliario organización de eventos sociales y diseño de jardín despacho de diseño de interiores ubicados en el instituto de arquitectura diseño y arte en el edificio Y2 planta alta avenida del charro 610 norte de 8 de la mañana a 3 de la tarde informes al teléfono 688-4820 Estás viendo UACJ TV Señal Universitaria Gracias por continuar aquí a través de su programa Fuerza Indios y viendo ante todos ustedes la final de la copa de la segunda división entre indios de la UACJ e Irapuato en la final de ida Orlando ya se disponen si usted acaba de cambiar los utilizadores acaba de perder pues ya 180 minutos que se pasaron el 90 el miércoles 90 el día de hoy y hoy estamos a disputar los últimos 30 de tiempos extras Orlando Así es René los 30 minutos finales de esta temporada de la segunda división este partido se va a definir en el alargue ambos equipos ya están en el terreno de juego los árbitros ya están checando que todo esté correctamente en orden en la cancha de la corregidora estamos a minutos a pocos segundos mejor dicho de empezar estos tiempos extras y a pocos minutos ahora sí de conocer al campeón de la segunda división de copa si usted acaba de sintonizarnos el equipo de indios pues acaba de tener un segundo tiempo muy pues digamos no sé como no se ha visto en otros encuentros en toda la liga muy altibajo como comentábamos empezando muy bien muy flojo en todo lo que contiene y arranca Orlando así es arranca el primer tiempo extra de esta gran final la toca el equipo de los indios con Pelayo levanta la pelota para Santana la baja de pecho entre tres trata de hacer la jugada llegó muy bien para cruzarse el defensa Vega y mandar la pelota fuera de esa zona para que el equipo de indios no pueda tener peligro y no pueda tener profundidad Orlando aquí sí se va a ver el trabajo de todos los preparadores físicos y el primero que caiga calambrado y se va a notar que le faltaba condición para haber jugado toda la liguilla y más esta final así es aquí vamos a ver cómo están ambos equipos físicamente hablando de del rendimiento ¿no? cómo salen ambos equipos en ese sentido vamos a ver si el equipo de los indios puede responder de manera adecuada ¿no? a este tipo de cuestiones y no tiene complicaciones con ninguno de sus jugadores y no nomás el equipo de indios Orlando también irapuato un digno finalista sí es un equipazo prácticamente se le ha parado al equipo de los indios en ambos cotejos los ha desesperado y les ha tomado la medida aún así el equipo de indios ya pues no es que rescate pero mantiene el cero por cero Néstor te dejo porque si no es colgado así es viene Jaime Gómez la pelota que trataba de meter al área no pudo porque estaba ahí Jacobo correctamente para cruzarse y despejar el peligro el árbitro marca falta en contra de Jaime Gómez venía jaloneando a Cristian Adrián Villa detiene la jugada y va a poner en circulación Pelayo la pelota sí hay que darle mérito al conjunto de irapuato la verdad a pesar de todas sus dificultades administrativas problemas hasta legales han estado aquí su segunda final consecutiva entonces eso nos habla de que es un muy buen equipo y de que juegan en equipo así es como tú lo has comentado Alexandro un aplauso y un digno rival un digno finalista que nos ha regalado buenos toques a lo mejor pues es un juego que la gente hubiera querido que designada por goles se hubiera finiquitado con goles pero un 0 por 0 que pues igual y no deja un mal sabor de boca tan como se podía pensar sí yo creo que toda afición ambas aficiones buscaban que sus equipos resolvieran este partido en los 180 minutos reglamentarios no se pudo y pues ahorita ya estamos en los tiempos extras por lo pronto viene Hernández con su número 37 dejando el pase para Rivera no pudo agarrarla porque se cruzó el defensa de los indios va a sacar una tarjeta amarilla el árbitro central ya manda llamar al número 37 Hernández va a amonestar a este jugador de Irapuato le muestra la tarjeta lo vemos en pantalla otro amonestado más para el equipo de los freseros de Irapuato el equipo de indios tiene que tener cuidado con ese tipo de jugadas Orlando porque Mario Arrete una pelota sencilla desconcertada se equivoca y le regala el balón al equipo de Irapuato dejándolo completamente mano a mano con los defensas sí hay que cuidar esas cuestiones defensivas ahorita prácticamente los tiempos extras se definen por un gol gol gana es un juego de gol gana y tienen que cuidar esto porque si en una escapada les llegan a meter gol va a ser muy difícil que se puedan reponer recordándole a la afición no que sea un gol de oro sino gol gana porque ha sido una final de 180 minutos cero por cero que creemos de que si cae el primer gol ya no se va a mover el marcador sí bastante cerrada bastante hermético los dos equipos prácticamente no se hacen daño no atacan mucho y se defienden muy bien y en caso de que alguno de los dos equipos lograran atar va a ser muy difícil para el otro poder reponerse o poder empatar este marcador viene con el 37 Hernández gambeteando le llegan dos jugadores de los indios ahí está Marco Antonio González le entrega la pelota Jairo Bustos controla de manera correcta pasa para Cristian Arean Villa lo vemos en pantalla como toca la pelota para atrás ahora Pelayo abre la zona con Saldívar otra vez Jacobo levanta la cabeza vamos a ver si puede tocar con Burrola ya le pide la pelota desesperadamente el 25 van para Casillas el balón que levanta Marco Antonio González de manera incorrecta la tiene otra vez Casillas ahora Burrola puede tocar y puede mandar el pase filtrado para Santana así lo hace viene Santana se quita muy bien en aquella zona su rival mete el centro muy descompuesto sin rumbo de nadie la despeja Irapuato se aleja el peligro que generaba el equipo de los indios Alexandro y ya va a ser saque de manos el despliegue físico de ambos equipos es impresionante mencionábamos al principio de la transmisión que en la cancha a pesar con 30 grados centígrados de temperatura la humedad era muy fuerte el pasto está húmedo todavía por las lluvias de antier y no le bastaron 180 minutos a ninguno de los dos y ahorita estamos en el alargue el pelotazo que metía el conjunto de Irapuato la gana muy bien Alan Sánchez sale jugando con la defensa la tiene Casillas levanta la cabeza mete el cambio de juego vamos a ver si la puede ganar Arrieta va a llegar Arrieta va a llegar Arrieta llega Arrieta vamos a ver si puede profundizar no porque llegó Hernández que está en toda la zona llegó para cruzarse el árbitro marcó el saque de meta me parece que no la había tocado al final el jugador del equipo de los indios así es Orlando vemos que pues los dos equipos también pues no quieren desgastarse no quieren pues digamos arriesgar porque un gol pues te saca ya del partido digamos es muy difícil que en 15 minutos lo que no lograste en 180 no lo vas a lograr en 15 minutos evidentemente René las palabras que tú dices son completamente ciertas porque un equipo si no logra hacer si no logra crear oportunidades en 180 minutos va a ser muy muy difícil que lo pueda hacer en media hora y esto te lo digo por lógica no porque esté diciendo que vaya a pasar algo no 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 yo entiendo esa situación René comprendo que un equipo tiene que plantear su estrategia desde el inicio de un partido desde el inicio de la final en aquel juego en el olímpico Benito Juárez en este encuentro no lo hicieron de manera correcta y me parece que va a ser muy difícil que se empiecen a encontrar los jugadores en este tiempo extra ya con un desgaste físico y con un juego prácticamente ya hecho los 90 minutos va a estar muy difícil que los jugadores puedan asociarse aquí estamos viendo una falta y ya están cayendo los dos jugadores sí aquí está Joel Burrola tirado en el césped del árbitro va a ver qué les pasa cómo se sienten para ver si permite la entrada de las asistencias ahorita en el cambio de juego un cambio de juego del sector izquierdo para Mario Arrieta vimos la condición física Arrieta no está al 100% estamos acostumbrados a su velocidad a su desborde hasta línea de fondo y prácticamente trotando no dio el 100% en esta corrida y fue un saque de meta para el conjunto de Irapuato aquí hay otra pelota parada ojalá que se pueda concretar efectivamente Alexandro y va a estar a cargo del capitán y defensa Edgar Miguel Casillas un elemento de Irapuato va a la barrera el arquero ya está dando indicaciones a sus compañeros en la defensa acomoda el muro defensivo y obviamente la línea del fuera de lugar amaga Casillas con meter el centro para que salgan los jugadores del fuera de lugar y pueda volver a meter la pelota en circulación viene el centro el remate que venía descompuesto la gana Jairo Bustos puede darse la vuelta y disparar lo hace de manera muy flojita el balón le llega al arquero correctamente la gana y mete el despeje para que rápidamente la gane allá en aquel sector el jugador número 40 Jaime Gómez se cruzó muy bien Pelayo para despejarla de esa oportunidad y disipar el peligro del equipo de Irapuato hay que tener cuidado con ese tipo de jugadas de tiro de esquina porque el equipo rival ya sea de Indios o de Irapuato la va a aprovechar para tirar la descolgada el caballazo y finiquitar este partido Hernández la deja para Jaime vamos a ver pisa la pelota bailotea se enfrenta con Pelayo le rebota la pelota complementa Rieta la dejan la trataban de tocar para Santana la gana Edson toca en el medio sector para el jugador Juan Carlos López descargan para Rivera otra vez la tiene Juárez vamos a ver que puede hacer Juárez prefiere dejar para su compañero el 37 mandó el centro le llegó muy tranquilo en aquella zona al guardameta Alan Sánchez René otro centro más por parte del equipo Irapuato un centro ya pues digamos que un regalito un pastelito un cupcake para el guardameta Alan Sánchez que ya después de estas tres atajadas que nos ha regalado en el partido pues esto viene como para decirme gracias y mencionar que al conjunto de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez le resta un cambio que siguen calentando aquí en la sombra que nos ofrece el estadio de la corregidora los jugadores que están en este proceso son Jaime Iván Tapia Javier Contreras Paliña Daniel Arredondo Fernando Jurado e Iván Muñoz el portero muchas gracias por ese dato Alexandro así que el técnico Gustavo Sierra René todavía tiene una modificación puede hacer otro cambio más y buscar refrescar este partido a alguno de sus jugadores no sé si se quiere aguantar hasta el segundo tiempo extra si en caso de que Indio se pusiera en la delantera aguantar y meter un defensa que va a ayudar al contragolpe o pues calmarlo y meter el delantero que te finiquite el partido si René hemos visto que evidentemente Indios necesita un jugador arriba que pueda meter un gol viene Casillas metiendo el centro va a salir el arquero se va a coger con la pelota lo hace efectivo y va a mandar el despeje el guardameta Gil Alcalá lo hace en corto Amaga mete el cambio de juego y la tiene ahora si Eric Rivera descargan la pelota para Hernández buscan tocar para enfrente no puede se tropieza el jugador de Irapuato le comete en falta va a ser el balón detenido para el equipo de Irapuato pero va a ser en saque de manos René así es el árbitro muy certero muy decisivo no dudoso a pesar de que tenga o no correcta la falta o la o la o la marcación marcó saque de banda otra vez el equipo de Irapuato tocando la pelota en sector defensivo la tiene Vega combina para su compañero Hernández levanta la cabeza y mete el cambio de juego la baja la podía bajar un jugador de los freseros pero llegó a cruzarse ahí el jugador Mario Andrés Arrieta para mandar la pelota a saque de manos dejan la pelota para Edson la gana Cristian Arean Villa otra vez Edson la podía tener le cometieron falta a Villa el árbitro se acerca le dice que pongan el balón en el suelo para poder tener más circulación Indios nunca había sufrido tanto un partido estábamos acostumbrados a verlos relajados esperar los que le llegaran pero ya ahora esto nos habla de la calidad que tiene el equipo de de Irapuato sobre todo y también Indios le está peleando al tú por tú al conjunto fresero que hasta ahora es el que más cerca ha estado del gol pero todavía no todavía no llegan bueno Alexandre yo digo que no había sufrido tanto porque nunca había jugado un juego en tiempo extra esto ya se está alargando demasiados minutos de sufrimiento para el equipo aborigen que tiene que finiquitar tiene que estar atento no cometer errores en las salidas en el estereo de esquina para que no le vaya a salir contra presente si es que quiere ganar la copa le cometen falta a Rieta otra vez el jugador Hernández ya está amonestado hay que cuidar mucho las amonestaciones porque pueden derivar en una expulsión ya por lo pronto el árbitro se acerca pone el balón en el suelo va a mover la pelota el jugador Pelayo así es el equipo de Indios como comentamos tiene que finiquitar el equipo de Irapato tiene que también aguantar no sé lo que el profesor quiera de su equipo te dejo porque viene la jugada si viene la pelota pero Santana se cruza perfectamente Valdés manda la pelota al saque de manos otro saque de banda más para el equipo de los Indios pueden meter el balón al área y pueden crear una oportunidad de gol el profe Gustavo Sierra se me hace que ya quiere finiquitar el partido y va a meter un 9 vamos a esperar a quien saca si me parece que ya está ahí preparándose para ingresar Javier Antonio Contreras me parece que va a quemar su último cambio el técnico Gustavo Sierra tratando de buscar un delantero que le pueda dar un gol que prácticamente los estaría poniendo como campeones de este torneo de copa otra vez ahí la tiene Rieta buscaba entre tres hombres meter el centro llegó la saga del conjunto de Irapuato para cruzarse despejar y controlar el balón Nieblas se quita de la zona salivar viene Nieblas trata de matar el pase se cruzó Casillas otra vez la tiene en sus dominios el jugador Nieblas tocan para atrás abren la cancha para Hernández Hernández combina para atrás para Valdés otra vez Andrade Valdés atrás para Vega levanta la cabeza puede combinar con Hernández prefiere darse la vuelta y dejar la pelota para Rivera ahora sí Abel Vega otra vez para Valdés dejan la pelota para Hernández trata de meterse el área ya le hace ojo que puede venir algo importante se cruzó Pelayo y ganó la pelota otra vez Jaime Gómez mete el centro pedían mano pedían penal el árbitro dice que no hay nada marcó tiro de esquina tiro de esquina a favor del equipo de Irapuato una jugada muy confusa en aquel sector Alexandro el árbitro estaba en muy buena posición le pegan las costillas al Saga al defensa de los indios entonces ya aquí un tiro de esquina la afición local reclamaba el penalti como dato curioso un 10 de mayo en un momento voy contigo porque viene el centro el remate que no vino despejó de cabeza Cristian Arean Villa el contrarremate muy por arriba que hacía un jugador de los freseros de Irapuato era de Alba se pierde la oportunidad va a ser saque de meta para el equipo de los indios nos comentabas René un dato curioso bueno aquí cabe finalizar los primeros 15 minutos del primer tiempo extra 15 minutos nos separan de un campeón o nos vamos a las 11 pasos como si fuera el viejo este para fusilar desde el manchón penal vamos a una pausa comercial y volvemos aquí con el segundo tiempo extra en la final de ida Irapuato versus indios de la Guasejota el bufete jurídico de la Guasejota le ofrece los siguientes servicios rectificación de actas declaración de concubinato y dependencia económica pensión alimenticia convenio judicial divorcio entre otros horario de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde bufete jurídico de la Guasejota despacho de diseño de interiores convierte un espacio simple en un espacio extraordinario te brindamos asesoría en diseño habitacional corporativo recreativo educativo y comercial elaboramos diseño de mobiliario organización de eventos sociales y diseño de jardín despacho de diseño de interiores ubicados en el instituto de arquitectura diseño y arte en el edificio Y2 planta alta avenida del charro 610 norte de 8 de la mañana a 3 de la tarde informes al teléfono 688-4820 Estás viendo UACJTV Señal Universitaria Gracias por acompañarnos en Señal44.3 y estamos llamándonos a ustedes la transmisión de los juegos de los cintos de la UACJ Orlando se dispara el segundo tiempo extra Ahora sí René últimos 15 minutos podemos ver en estos en estos últimos minutos de esta final a un ganador si anotan un gol o si no si siguen empatados nos podemos ir a los tiros de penal y la final se puede definir de una manera muy cardíaca se efectúa un cambio por parte del equipo de los indios salió el número 25 Burrola ingresó con su número 9 Contreras vamos a ver si este cambio le puede resultar al cuadro de Gustavo Sierra para que pueda buscar un gol y Barça con el campeonato por lo pronto la tiene Rieta pisa la pelota trata de amagar llegó muy bien ahí para cruzarse el jugador de Irapuato Valdés manda el pase para el centro del campo otra vez combinan para Jaime Gómez por la banda derecha busca quitarse rivales se da la vuelta Rieta deja el balón para Casillas otra vez para atrás viene Marco Antonio González y va a despejar el balón Jacobo de cabeza rechazaba ahí Rivera la tiene otra vez Hernández vienen con el delantero Nieblas que ha estado muy peligroso en los últimos minutos de este partido René este delantero me parece que si tiene una genialidad puede explotar y puede hacer mucho peligro para el equipo de índice y prácticamente finiquitar esta copa así es como tú lo has comentado el profe Gustavo Sierra mete digamos que aún pues delantero que va a estar bajando va a estar subiendo y pues va a apoyar mucho al equipo de origen en cuestión de ataque un punto que hay que recargar Orlando, Alexandro, Carolina es de que ningún jugador de ambos equipos ni de Apuato ni de Indio de la UACJ ha caído por cuestión de lesión o cuestión de resistencia física te dejo porque en una jugada continúo con mi comentario entonces por eso creo que si están no de ato con el corazón ambos equipos o en verdad es que quieren la copa cuestión de resistencia y finiquitar el partido si ya los dos equipos no tienen piernas la verdad ha sido un juego de ida y vuelta aunque Indio se ha estado prácticamente atrás la mayor parte del partido ya es la espera de que se vaya a la larga yo creo y así nos iremos si no hay una genialidad de uno de estos dos jugadores Arrieta trataba de quitarse rivales le cometen falta el árbitro llega parecía que era para más alexandro me parecía que el árbitro podía sacar una tarjeta amarilla al número 38 si ya aquí se para este jugador Arrieta una pelota más a balón parado para los indios y ya los dos equipos tienen el puro impulso las puras ganas ahora si ya se les notan las ganas más no la resistencia física de este juego tan trabado y tan largo y si es por ganas alexandro los indios han jugado toda esta temporada con alma vida y corazón y han puesto todo el sentimiento en el campo el centro que mete casillas del contraramate que puede encontrar ahí el jugador del equipo de los indios se escapa la oportunidad porque se cruzó en última barrida el defensa hernández mandando a tiro de esquina creando así una oportunidad de gol para el equipo de los indios en un saque de esquina por ganas no están quedando en estos tiempos extra las dos escuadras están dándolo todo en la cancha se nota están corriendo lo que no han corrido en toda su vida podría decirse y vaya que esta es una cancha muy pesada pero no parece ahí te dejo viene casillas metiendo el centro el remate que podía ser efectivo Marco Antonio González el arquero despejó de puños y viene rápido acá por aquella banda el número 38 se va a meter al área vamos a ver que puede hacer pisa la pelota y metía el centro con la pierna zurda y se cruzó Pelayo para despejar el peligro ahora puede venir la escapada para el equipo de los indios el balón que viene muy largo para casillas se escapa oportunidad para ambos cuadros excelente recorrido de este número 4 Pablo Pelayo la verdad ya iba se enfilaba hacia hacia el área pero bien Pelayo regresa aquí te dejo que hay una falta el árbitro ya le dice al 181 que detenga esas faltas que ya no esté cometiendo más infracciones se puede ir este jugador si sigue cometiendo ese tipo de faltas ¿eh René? Orlando creo que más bien el árbitro está regañando al jugador de indios por tirarse de como vemos creo que va a sacar el balón el equipo de Irapuas si en este partido que se fue a la larga el árbitro ha hecho bien su trabajo al principio marcaba cualquier contacto para los indios pero ya poco a poco fue nivelándose el nivel de este silbante y está ha hecho bien su trabajo ¿no? si me parece que el árbitro no ha influido mucho en el marcador René ha estado correctamente marcando todas sus oportunidades ha controlado a los jugadores ha sacado las tarjetas amarillas donde las tiene que sacar en ese sentido el juego no se ha visto mermado por la cuestión arbitral así es aquí vemos que hasta no le tembló la mano y le sacó una tarjeta una amarilla al jugador de Irapuas por reclamar diciendo que tenía que haber amonestado si René en breve se va a reanudar las acciones de este partido ya la tiene el 174 Eric Rivera tocan para atrás la dejan para Alcalá el arquero despeja y la va a dejar otra vez para Rivera tocan atrás levanta la pelota rechazaba a Rieta pero le llegó el balón correctamente a Valdez viene el equipo de los indios metiendo el centro la baja Jairo Bustos la trataba de bajar estaba en posición adelantada se escapó otra oportunidad más para el equipo de los indios había otro fuera de lugar están cayendo mucho en fuera de lugar especialmente a Rieta creo que la defensa del Irapuato está pues ahora sí que sabiendo jugar al off play como decía Orlando Alexander una vez si no sabe jugar al off play no lo juegues y ellos lo están sabiendo jugar esperemos que en una de esas se pueda acabar la jugada y el equipo de los indios teca la ventaja esas son las desventajas de jugar al pelotazo que cae en muchos fueras de lugar y Querétaro digo Irapuato lo ha jugado muy bien sabe manejar su saga defensiva viene la pelota en la banda para Jaime Jaime Gómez otra vez Jaime Gómez se química de la zona al capitán deja la pelota en el área triángula viene Jaime Gómez con el disparo el rebate que va al palo impresionante el balón que se acercaba peligrosamente la pelota va al poste se escapó la oportunidad pero Irapuato la suerte haciéndose presencia para los jugadores del equipo de los indios Orlando Alexander Coralina el día de hoy te puedes ir nos vamos a ir a penales y el LR va a ser el portero Alan Sánchez que si no tiene suerte tiene una capa como un ángel que atrás le está tapando todas las jugadas todos los postes al equipo de Irapuato impresionante la verdad como dice nuestro camarógrafo Juan es un milagro el que el que se está viviendo indios el que tiene a indios a minutos de irse a la tanda de penales vemos vemos como hizo una buena jugada el equipo de Irapuato creó mucho peligro hizo una buena triangulación ahora el jugador que les está creando muchas pesadillas a los jugadores de los indios es Jaime Gómez el número 40 se está metiendo mucho al área ya realizó un disparo que fue a la base del poste me parece René que si sigue en este sentido el equipo de los indios tratar de defender el resultado de irse a penales los puede sorprender a los últimos minutos y quitarles la copa así es Orlando nada se puede quedar la moneda sigue en el aire como lo comentamos te dejó porque se no es colgada así es viene Rieta vamos a ver puede tocar para Augustos el balón estrellado otra vez Pan López el árbitro marca falta se queda tirado López el jugador del equipo de Irapuato va a hacer falta a favor del equipo de los indios vamos a ver si en esta jugada pueden encontrar el gol los jugadores del equipo de la UACJ Orlando Alexandro el árbitro no se que esta pasando si hay muy poquitas tarjetas amarillas porque ya son miles de faltas y solo son tarjetas contadas con una mano si René bueno pues el árbitro haciendo su trabajo no esta dejando que los jugadores jueguen los esta calmando obviamente le esta diciendo que le bajen a las faltas cada vez se ven menos y aqui viene el capitán metiendo el centro de rechaza de cabeza otra vez Vega la pelota que quedaba ahí para Arrieta el árbitro primero marcó la falta a favor del conjunto de Irapuato le cometían la falta a Jesús de la Cruz así es un juego que fue una falta técnica ya este tiempo el extra está siendo trompicado por faltas aguantar el marcador no se los indios se la quieren rifar con su talismán el día de hoy que ha sido el portero Alan Sánchez así es el guardameta de los indios como tu lo mencionas y eso que no pongo muchas capas de héroe el día de hoy me parece que ha sido factor ya ha dado un partidazo y ha salido a colaborar por la causa de su equipo aquí la tiene de nuevo Marco Antonio González abre la cancha y la va a ganar por aquel sector Arrieta Amaga mete la pelota para Jairo Bustos controla la pelota se da la vuelta toca para Marco Antonio González abre la pelota para ahora sí el número 38 que es Arrieta se escapa la pelota va a ser saque de manos tienen que meterla al área se están acabando prácticamente el tiempo el segundo tiempo extra estamos a punto de irnos a penales si el equipo de indios quiere buscar abrir el marcador necesitan meter ya balones al área hacer jugadas de gol meter cualquier tipo de disparo para hacerle daño al arquero así es el capitán Casillas se dispone a sacar otro tiro de banda casi centro si ahí lo metía prácticamente a la zona del área para Santana viene con el disparo Pelayo así el disparo la desvió un jugador del equipo de Irapuato peligroso disparo que metía Pelayo el balón se va a tiro de esquina te decía se confundía ahí la saga de Irapuato con el arquero me parece que no se hablaron el guardameta tenía la pelota prácticamente asegurada y no se pudo quedar con ella Orlando faltan 5 minutos 5 minutos que nos separan de un campeón nos separan de la tanda de los 11 pasos 5 minutos para que finalice el campeonato en tiempo regular vamos a ver que puede hacer el jugador de los indios mete el centro Casillas el remate peligroso que metía ahí Saldívar la gana el arquero sale jugando de manos ojo que viene ahí Nieblas puede tener por el otro sector solo a Jaime al número 40 viene Nieblas ya prácticamente está solo se disipa el peligro porque llegó Marco Antonio González y José Guadalupe Jacobo aquella zona para recuperar la pelota quería salir precisamente González con la pelota ya la gana toca para el jugador Cristian Adrián Villa le comete en falta al jugador del conjunto de Irapuato al número 38 de Alba va a ser jugada de peligro peligrosa para el conjunto de los freseros Orlando también cabe resaltar que la dirección técnica del equipo Irapuato está vuelta loca está desesperada sabe que ha fallado muchas y en cambio centro que viene para Nieblas el arquero perfecto sacando de puños Alan Sánchez alejando el peligro en su área otra vez el guardamete viene con el disparo de fuera Pelayo metiéndole la cabeza aquel balón el disparo que venía de lejos por parte de López muy bien Pelayo cruzándose de cabeza otra vez viene Irapuato muy bien la defensa sale con Cristian Adrián Villa levanta la cabeza tiene solo por aquel sector a Contreras vamos a ver si Contreras puede hacer algo viene Contreras por aquella banda recorre un palmo de terreno metí al centro para Santana pasado la gana el arquero otra vez la tiene Alcalá y sale jugando con su defensa Gómez como te comentaba Orlando la dirección técnica del equipo Irapuato desesperada sabe que ha fallado muchos y sin embargo el profe Gustavo Sierra voy contigo porque viene Irapuato metiendo el centro se escapa la oportunidad vuelvo contigo René el profe Gustavo Sierra siempre 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 mesurado como se ha caracterizado a lo largo del torneo de segunda división Orlando tres minutos y le están apedreando el rancho en que digo apedreando bombardeando el rancho al equipo de los indios de la WACJ tres minutos para finalizar este partido en los tiempos extra y me parece me parece René que nos vamos a ir a la tanda de penales el balón que tiene Jairo Bustos la gana de cabeza la deja para Valdés viene Valdés se cae Valdés la tiene Santana vamos a ver que puede ser Santana tiene el otro sector solo solo González viene la pelota para él levanta la cabeza y puede meter otra vez la pelota para Santana viene Santana viene Santana viene Santana se acaba la pelota y el peligro porque la ganó el guardameta Alcalá la va a meter en circulación para su delantero el número 178 que viene el peligro sale correctamente Alan Sánchez le comete falta Nieblas pelota detenida para el equipo de indios el guardameta se va a quedar ahí tirado va a ser tiempo me parece que ya es cuestión de segundo René para irnos a penales y que este partido de la gran final se defienda desde los 11 pasos esperemos que no sea nada grave ahorrando sin embargo si hubo un contacto físico con el mismo defensa en su mismo compañero nos hablaron por la desesperación de detener el balón y cuidarlo y pues esto de todas maneras no mervan que tú comentes que va a ser tiempo estos últimos dos minutos no le quita la gran actuación que ha tenido el portero Alan Sánchez para el conjunto universitario ah no para nada para nada el guardameta Alan Sánchez ha estado impresionante en este partido ha hecho un excepcional juego no podemos quejarnos de este guardameta en verdad que ha salvado al conjunto de los indios de la UACJ el técnico debe estar agradecido con él pero como están las cosas René puedo asegurar prácticamente que nos vamos a penales no no más el técnico Orlando la afición el grupo entero la porra todo Ciudad Juárez tiene que estar agradecido con este con este arquero así es viene la pelota para Santana la trataba de ganar de cabeza otra vez enésima jugada de Santana que no puede ganar de cabeza Cristian Adrián Villa la tiene otra vez el jugador Hermosillo dejando para Alcalá la combinan otra vez para Hermosillo se quita de la zona Villa la gana Santana viene Santana toca para Cristian Adrián Villa se va a cruzar el defensa y va a disipar ese peligro que generaba el conjunto de los índices le cometen falta a Rivera va a poner y va a detener el balón ya la tiene Valdés el defensa combina para Rivera levanta la cabeza se acaba el partido René nos vamos a penales este encuentro se va a definir desde los 11 pasos vamos a ver vamos a ver René con qué suerte salen ambos equipos Orlando yo les comentaba el día de ayer en el programa se va a definir en penales y no cae un gol el día de hoy te digo el que Persevera alcanza y la verdad Ineos perseveró el 0x0 allá en Ciudad Juárez y Persevera el 0x0 aquí en el estadio Corregidora desde la ciudad de Querétaro vamos a una pausa comercial y no le cambie este juego a pesar de que no tiene goles si es un juego digno de final estos últimos dos tiempos extra el bufete jurídico de la UACJ le ofrece los siguientes servicios rectificación de actas declaración de concubines dominato y dependencia económica pensión alimenticia convenio judicial divorcio entre otros horario de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde bufete jurídico de la UACJ despacho de diseño de interiores ubicados en el instituto de arquitectura diseño y arte en el edificio Y2 planta alta avenida del charro 610 norte de 8 de la mañana a 3 de la tarde informes al teléfono 688-488-4820 Estás viendo fueron 0x0 a Tajadones de Alan Sánchez de Alan Sánchez pueda levantar la copa en patio ajeno El día de hoy te voy a decir algo y mejor me estoy arriesgando pero el primero que pega pega dos veces y esperemos que el equipo de indios pegue primer gol El encargado de efectuar el primer penal es el capitán el tirador oficial de penales en el conjunto de los indios Edgar Miguel Casillas me parece que es adecuado porque es el hombre de la responsabilidad es el líder de sus compañeros y si este jugador anota me parece que sus compañeros pueden salir motivados para también anotar en su oportunidad de tiros de penal Así es Orlando es el capitán del equipo es el cobrador oficial y depende mucho de este penal si lo falla o lo cobra lo cobra bien si lo cobra de lujo si lo cobra como lo cobre depende del aspecto psicológico porque esto es un fusilamiento desde los 11 pasos Se prepara Edgar Miguel Casillas observa al arquero se queda estático en la línea vamos a ver si puede anotar Edgar Miguel Casillas viene con el primer disparo de gol se prepara Casillas viene con el disparo gol gol de los indios anotó Casillas el equipo de indios abre esta tanda de penales anotando René Así es Orlando el equipo de indios abre esta tanda y ya se pone uno arriba del marcador el jugador el jugador René que va a disparar por parte del conjunto del Querétaro es Juan Manuel de Alba en la raya está el guardameta y héroe de este partido Alan Sánchez Así es se va a efectuar por parte de de Alba Juan Manuel se prepara se prepara trata de agarrar mucho espacio el capítulo el arquero Alan Sánchez también ajusta dispara gol del equipo de Irapuato esto pone uno por uno el marcador así es ya acaban de igualar el marcador el equipo de Irapuato se ponen los cartones uno por uno el próximo en disparar por parte del equipo de los indios es el jugador el número 14 el defensa José Guadalupe Jacobo vamos a ver si logra salir con la suerte de su compañero Edgar Miguel Casillas y logra anotar en su oportunidad desde los 11 pasos aquí acomoda el balón Jacobo observa al arquero trata de no ponerse nervioso con la mirada intimidante del guardameta que se queda estático en la línea está esperando el tiro de pierna zurda va a venir Jacobo se prepara Jacobo se perfila viene con el disparo gol gol del equipo de los indios Jacobo anotó pone tranquilidad para la escuadra Borigen el próximo en disparar va a ser el jugador del equipo de Irapuato el número 36 el número el número 158 disculpe va a ser Andrés Andrés Valdés acomoda la pelota Alan Sánchez trata de ponerle nerviosismo acercándose al jugador vamos a ver cómo reacciona este jugador del equipo de Irapuato si puede anotar su oportunidad y si le mete presión al próximo jugador del equipo de los indios agarra un poco de vuelo se prepara el jugador de Irapuato para hacer el disparo viene con el disparo gol gol del equipo de Irapuato el marcador ahora se pone 2 a 2 así es este Orlando se me hace que se van a ir empatados esto también hasta la larga de 10 penales no lo sé espero que eso si no se cumpla pero lo que sí sí el día de hoy tenemos campeón en penales así es ahora sí hoy tiene que salir un campeón no importa cuánto dure el día de hoy uno de los dos se lleva la copa se prepara el número 38 Mario Arreta por parte del equipo de indios piensa subir el marcador no regalar nada tambalea va a tirar gol de los indios del agua CJ pone el marcador 3 por 2 3 por 2 que pone esto muy candente bien dijiste si se van a penales no es apto para cardíacos efectivamente Remé que cobro de este jugador Arrieta al rincón imposible poniéndola imposible prácticamente para que el guardameta del equipo de Irapuato no pueda llegar se la cambia le cambia la jugada completamente ahora viene por parte del equipo de Irapuato me parece que es el delantero Nieblas el goleador la figura la estrella de Irapuato se prepara se perfila viene con el disparo ataca Alan Sánchez acaba de atajar la jugada impresionante el arquero de los indios prácticamente indios se está acercando al título René yo te dije que Alan Sánchez no pudiera meter los goles delantero en tiempo ordinario pero si vino y tapó el penal que posiblemente le esté dando la copa al equipo universitario atajadón del guardameta ahora viene viene el jugador del equipo de los indios con su número 17 me parece que es el goleador José Luis Acosta el medio campista disculpe este viene Acosta viene con el disparo el arquero el arquero del equipo de Irapuato salvó esa pelota se igualan los cartones otra vez estamos 2 a 2 el equipo de los indios está empatado en penales con el equipo de Irapuato pareciera que en serio si se quiere ir esto a la larga no sé qué pasa Orlando o el que los dos equipos lo han dado todo en la copa el jugador que falló ese penal disculpe fue Jairo Gustos el número 42 ahora viene el equipo de Irapuato se perfila el jugador viene con el disparo al centro y gol canjea ese gol el número 163 Andrade ya pone adelante otra vez al cuadro de Irapuato ahora es el turno para el jugador del equipo de los indios de la UACJ con su número con su número 4 Paulo Guillermo Pelayo te dejo este tiro de penal René así es muchas gracias Orlando se prepara Pelayo nos ha demostrado que ha metido dos goles en dos últimas temporadas se prepara va a disparar gol le engaña completamente al arquero y lo pone del otro lado poniendo esto nuevamente empate 3 a 3 así es René con mucha confianza el jugador del equipo de los indios cobrando ese penal otra vez cambiándosela completamente al arquero el equipo de indios respondiendo y poniéndole nerviosismo este partido se prepara con su número 40 Jaime Gómez por parte de Irapuato vamos a ver tuvo muy buena participación este este jugador del equipo de Irapuato viene se perfila Alan Sánchez va y lotea y brinca ahí en la línea viene se prepara se perfila de pierna derecha viene con el disparo otra vez Alan Sánchez es impresionante indios es campeón el equipo de los indios es campeón de la copa de segunda división René campeones indios indios de la UACJ es campeón el guardameta Alan Sánchez atajó ese penal no hay tiempo para más no hay otro penal el equipo de los indios se va con la copa así es Orlando el equipo de los indios a lo mejor te dije 0 por 0 te dije van a ganar penales y se puso la capa de héroe se puso la capa se puso los pantalones se puso los guantes sacó dos tres penales esto si juega Alan Sánchez si ustedes no la pueden meter yo las voy a sacar y el día de hoy está llevando a la copa a los indios de la UACJ campeón campeón impresionante el guardameta salvando dos penales salvando otras oportunidades de gol esto esto es lo que tiene que demostrar los jugadores actitud garra que quieran ganar los títulos el guardameta el día de hoy lo comprobó e indios indios se lleva la copa a Ciudad Juárez René que alegría así es indios es otra vez pues digamos cumple esto que siempre se ha dado el único equipo local siempre se ha dado campeón en casa ajena y lo vuelve a hacer y en un estadio que está muy bonito en la ciudad de Querétaro aquí en la corregidora indios de la UACJ pone muy en alto el nombre de la universidad pone muy en alto el nombre estas dos temporadas este campeonato los indios no se la no si se la creen yo te digo que si se la creen aunque la afición diga cero por cero todo el primer tiempo segundo tiempo tiempo extras pero lo que valió la pena fueron los paradones de ambos arqueros así es René aquí vemos como los jugadores están celebrando este título con mucho corazón René más que todo el equipo de indios imprimió actitud y se lleva se lleva la ansiada copa de la segunda división René a Ciudad Juárez una ciudad ávida de triunfo así es Orlando vamos a una pausa comercial y volvemos con más aquí en la final indios campeón del torneo copa clausura 2014 el bufete jurídico de la UACJ le ofrece los siguientes servicios rectificación de actas declaración de concubinato y dependencia económica pensión alimenticia convenio judicial divorcio entre otros horario de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde bufete jurídico de la UACJ despacho de diseño de interiores convierte un espacio simple en un espacio extraordinario te brindamos asesoría en diseño habitacional corporativo recreativo educativo y comercial elaboramos diseño de mobiliario organización de eventos sociales y diseño de jardín despacho de diseño de interiores ubicados en el instituto de arquitectura diseño y arte en el edificio Y2 planta alta avenida del charro 610 norte de 8 de la mañana a 3 de la tarde informes al teléfono 688 4820 Estás viendo UACJTV Señal Universitaria Y así es como indios en la UACJ nos demostró que no solamente se están ganando un campeonato sino que también se están ganando una afición entera y en Ciudad Juárez que todo mundo está a la espera de este campeonato una copa y el día de mañana ya se estará pensando en el campeón de campeones Ahora vamos a ver la entrega de medallas por parte de los de la permisión de segunda división Los indios de la UACJ pasan muy ordenados por sus medallas Vemos cómo están recibiendo una por una El portero Alan Sánchez ya baja Y todos uno por uno Marquitos Segundo portero Diablo Todos Cada uno viene por su medalla Muy contentos Eso sí Porque ellos saben que esto no solo fue en un partido Fue una larga temporada Al principio nadie creía en ellos y ahora Ahora todos Ciudad Juárez está en la expectativa de lo que sucede con ellos Todos Ciudad Juárez estaba pensando en el partido de hoy Y es así Las redes sociales preguntando por su equipo Los periódicos anunciándolos Las televisoras a pendiente de ellos Indios de la UACJ campeón Una universidad que no tiene filiar Solo se están formando un equipo Su cuarto torneo y ya campeones de una copa La copa de la segunda división profesional Ahora sube el cuerpo técnico Estos también son muy importantes para que esto se haya realizado Utileros contadores preparador físico Y ahora vamos a ver cómo van a levantar esta copa la ansiada copa de la segunda división Vengan señores Indios de la UACJ campeón Se va a hacer entrega de la copa de la segunda división en estos momentos al equipo completo Este equipo que nos demostró que todo es posible que todo es posible si tienes humildad talento sobre todo y perseverancia porque ellos nunca se rindieron En estos momentos el capitán Edgar Castilla y así es como Indios de la UACJ se corona campeón por la copa de la segunda división profesional El Dale Campeón Ellos saben que no se lo regalaron Batallaron Lucharon Lloraron por esta copa Varios fueron sus tropiezos pero hoy vemos que fueron más grandes las grandesas que hicieron este equipo Ahora vamos a a una entrevista con algunos de los jugadores Bueno, van a dar primero la vuelta olímpica y ahí vamos a ver a qué jugador nos podría dar una entrevista a esta ansiada vuelta olímpica Cuarto torneo señores indios de la UACJ campeones por la copa de la segunda división profesional Y falta más Nos acaban de dar la noticia de que Ismael Santana el número 27 se va a quedar en el equipo por motivos de reglamentaria pueda estar un año más con este equipo pueda estar un año más con la ciudad Ha dejado todo en la cancha por esta ciudad Y ahora la carrera la carrera festejo Indios viene por todo ¡Vamos indios! ¡Vamos indios! ¡Vamos indios! ¡Vamos indios! ¡Dale campeón! No, pues es algo demasiado bonito, la verdad que nos sacamos todo eso de toda la temporada y gracias a Dios somos campeones y se siente, no sé ni qué se siente, solo sé que soy campeón y que se lo dedico a mi familia y a todas las personas que siempre me apoyaron y que siempre estudian para mí. El esfuerzo además de una temporada, cuatro temporadas luchando. Cuatro temporadas, cuatro temporadas que la verdad fueron muy difíciles para nosotros, nadie cree en nosotros la verdad y nosotros ahorita estamos demostrándole a toda la gente que estamos para esto y para más cosas. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡A juego! ¡A juego! ¡A juego! ¡Feliz! 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 ¡A ver lo que nos ha dado para el gobierno! ¡Propuesto! Todos quieren tocar esta ansiada copa y por qué no nos vamos con el portero, el héroe del partido. Estuvo muy trabajo el encuentro, en primer campo tuvieron llegadas también nosotros, entonces a veces es el fútbol, no hay vales y pues los penales son las buenas semillas de profesor para el campeón de campeones. ¿Cómo trabajan en ese campo? Mira, este mar que está ahorita del día, me van a pensar en el encuentro de miércoles, seguí trabajando porque es un equipo muy fuerte, un equipo que se ha tocado el balón. Un equipo que se ha ido a la categoría, entonces vamos a trabajar para seguir. Gracias a la gente que vino. ¡Hala! 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 Nos dejamos de festejar con tu equipo. Y todos los tanto pronto le apretan el recuerdo. Y Dios más se nota, viene el cártel representante del cuartel de Ciudad Juárez. Esta algarabía no se detiene y ni se detendrá. Mañana estaremos llegando a la ciudad, a la primera frontera de México con esta ansiada copa. Y que mejor, Indio de la Baja, segunda campeón. ¡Gracias! ¡Gracias! Le ofrece los siguientes servicios Rectificación de actas Declaración de concubinato y dependencia económica Pensión alimenticia Convenio judicial Divorcio, entre otros Horario de atención De lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde Buffete jurídico de la UACJ Despacho de diseño de interiores Convierte un espacio simple en un espacio extraordinario Te brindamos asesoría en diseño habitacional, corporativo, recreativo, educativo y comercial Elaboramos diseño de mobiliario, organización de eventos sociales y diseño de jardín Despacho de diseño de interiores Ubicados en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte En el edificio Y2, Planta Alta Avenida del Charro, 610 Norte De 8 de la mañana a 3 de la tarde Informes al teléfono 688-4820 Estás viendo UACJTV Señal universitaria Gracias Orlando Saucero, un gran excelente narrador Alexandro González, excelente comentarista Carol, muchas gracias Muchas gracias a nuestro camarógrafo Juanito También que siempre ha hecho un excelente trabajo con nosotros Ayudándolos y sobre todo guiándonos en esto Es nuevo para nosotros, pero esperemos que a ustedes les haya gustado Y esperamos que el próximo torneo también sigamos transmitiendo estos partidos de los indios UACJ Porque Indios tiene para dar más y lo va a dar ¿Por qué no pensar en el ascenso? Así es, pero antes, Carol, al pensar en el campeón de campeones ya en la siguiente semana Y pues en nombre del equipo de producción de UACJTV, de Fuerza Indios, camarógrafo Juan Valderas Y todo el equipo que está detrás que hace posible este programa Les damos las gracias por haber seguido este partido que se fue hasta tiempos extras y penales Muchas gracias y les dejamos con la programación de UACJTV ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!